Se dijo que va a estar saludando a la prensa, va a estar dialogando, pero no va a dar conferencias. Van a ser sus únicas palabras, el saludo, vinieron sus hijos, sus señores. Paola, Paola, si te vas muy lejos, el micrófono inalámbrico pierde alcance. Vamos a esperar que se acerquen. Bueno, estamos perdiendo contacto con Paola Riani, que está allí tratando de acercarse. Ya sé, pero me tengo que quedar acá, Lore. Bueno, Paola, Paola, cuidado. Fernando, ahora no sé si me escuchás. Sí, cuidado que estás al aire, tranquila, tranquila. Estamos viendo a Luis. Lógicamente, ¿no? Todo lo que no se iba a hacer se terminó realizando. Y bueno, pero los periodistas son los más ansiosos del mundo. Totalmente, totalmente. Así que vamos a ver si nos podemos acercar a Luis. No, pero hasta ahora no está hablando. ¿Cómo fue el día de hoy? Está haciendo muchos comentarios. Bien, como siempre, como siempre. ¿Pesan los nervios en esta recta final? Va a saludar a los militantes que están allí. Ustedes lo ven en vivo, saludando. Hablando. Él dijo que quería saludar a todos los que se hicieran presentes. Y es lo que está haciendo en estos momentos. ¿Cómo se vive esta recta final? Bien, tranquilo, tranquilo. ¿Pesan los nervios? Las tensiones son naturales, pero tranquilo. ¿Puede haber un encuentro con alguien de la oposición? Ahora me ponen un poco nervioso con tantas cámaras, seguro. ¿Puede haber un encuentro con alguien de la oposición? Pará, 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 falla, no. Tranquilo. ¿Qué? ¿Puede haber algún encuentro con alguien de la oposición? Tranquilo, no hay apuro. Media hora. Vamos a no ponerlo tan ansioso. Media hora estamos. Tranquilidad. Vemos, vemos. ¿Acompañado de la familia? Sí, la verdad los perdí. Tienen que estar por ahí atrás, los pichones. ¿Dónde están? Habló con... Presidente. Bueno, lo veían entrar, Fernando, lógicamente que no ha sido sencillo, pero entra, va a saludar. Con él en la camioneta quedaron un poco rezagados, pero ustedes lo veían con buen semblante, contento, y diciendo que va a esperar la media hora que falta para empezar a tener los resultados que arrojen las encuestas a boca de urna. Pará, sí, después de un... Estamos esperando el ingreso del candidato Vázquez a la sede de campaña, que es el único que falta de las sedes, digamos, con la llegada ahora de Luis Lacalle Pou. Bueno, muy bien, Antonio, ahí tenemos el perdí. Bueno, tuvimos recién para ustedes, indudablemente, la repercusión inmediata del vicepresidente de la República. Asesores, que están entrando en este momento a la puerta giratoria, que realmente... Y su familia. ...muchísimo la entrada. No ayuda mucho esa puerta giratoria. No, no ayuda. Bueno, tranquilo, confiado, ¿cómo se siente? Sí, tranquilo. Ya le dije a los muchachos de afuera que no iba a hacer declaración hasta otro ratito. ¿Les agradezco? ¿La sensación cuál es, simplemente? Bien, bien, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo el alzo hoy? Vamos a ver, vamos a ver. Estamos llevando a los chicos, con la cabeza derecha. Bueno, ahí estaban las palabras de Lacalle Pou. Como ustedes escucharon, sin mucho ánimo de declarar. Ahora vamos a ver si... ¿Qué haces? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Estaba rica la comida al mediodía, por lo menos? Sí, medio de las apuradas comimos hoy, pero bien, porque éramos muchos. Antes cuando íbamos a la familia García era... ¿Tú estás, por lo menos? Sí, dormí un ratito. Viole, Luis, vayan para allá, para arriba. Dale. ¿A qué hora más o menos bajan? No, no sé. Vamos a esperar que estén los resultados. Cuando estén más o menos los resultados, bajamos. ¿Alguna cabalera para hoy? No, no soy nada, cabalero. Nada. Algunas tradiciones que mantengo... ¿Tú tienes una palabra sorpresa hoy? No, yo no escuché a nadie. Me dijeron, me dijeron, pero no, no. Yo no creo que haya sorpresa ninguna. Nos vemos en un rato. Javier hablaba de festejar la democracia. Siempre, siempre. Lectura entre líneas, ¿usted entiende qué hay? ¿Qué, qué? Lectura entre líneas, ¿puede haber? ¿De qué? ¿Una votación menos de lo que se esperaba, por ejemplo, del Frente Ampli? Ni idea, no, ni idea, ni idea. ¿Manejan datos? No, datos manejamos todos, pero... ¿Qué dicen eso, más o menos? Ah, ni por orden. Ustedes la tienen más... ¿La saben antes que yo? Su cartelería cambió ya, cambió. Esperá, esperá, déjeme, déjeme, por favor. Vamos, vamos. Bueno, ahí estaba más o menos Luis Lacalle Pou. La última pregunta hacia referencia a la cartelería es un nuevo eslogan que hay aquí en la sede del NH Columbia. Estamos esperando que venga Paola. Dice Uruguay unido. Es algo que no se había visto hasta ahora en la campaña del Partido Nacional. Paola tiene alguna información que vamos a compartir en instantes que puede hacer referencia a lo que es ese eslogan de Uruguay unido. ¿Dónde está ese eslogan, Nacho? Estaba diciendo que hay una cartelería nueva, un eslogan nuevo que es Uruguay unido. Y hay una información que vos tenés que hace referencia seguramente a eso. Sí, según se nos decía hace un rato, no se descarta que luego de conocidos los resultados, tanto el candidato de la fórmula del Partido Colorado, Pedro Bordaberri, como también el dirigente del Partido Colorado, José Amorín Valle, vengan hasta acá, tengan una reunión con Luis Lacalle Pou y por eso el eslogan para luego dar una conferencia. Pero lógicamente que hay que esperar los resultados y es algo que se nos dice que puede llegar a pasar luego de las 20 y 30 horas. El no se descarta era la información que manejábamos antes de que yo te fuera para afuera. Mientras yo quedé acá adentro... Adentro, a ver, ¿me lo han confirmado? Confirmado. ¿Quiénes integran el equipo de Lacalle Pou? La presencia de José Amorín Valle está confirmada. Luego de las 21 horas ya confirmó que va a estar presente. Lo que sí faltaba saber era la presencia de Pedro Bordaberri, quien ha dicho hasta el último momento que él va a esperar los resultados de las 20 y 30 y va a aguardar saber cuánto es el porcentaje. Bueno, y en las declaraciones que ustedes escuchaban recién de Luis Lacalle Pou, a ver, ¿había más cautela? Lacalle, aprovechando que está acá, que llegó, es el logo nuevo de Uruguay unido. ¿A qué hace referencia, candidato? Ahora después, después conversamos. Pero es un logo nuevo, está hoy. Después conversamos, no seas malo. Simplemente. Yo entiendo que ahora hay que preguntar y yo entiendo que yo no te voy a contestar. Es nuevo, arranca hoy. Bueno, ahí se complica y seguramente va a pasar un montón de gente ahora por el medio. Pero básicamente es eso y esa es la información que manejamos. Además de, bueno, otros datos. Lo que yo les decía es que las declaraciones de Lacalle Pou hasta ahora han sido de mayor cautela que los integrantes de su equipo. Exactamente. Él ha preferido esperar a los resultados, aguardar qué es lo que va a pasar después de las 20.30 y ver cómo va a ser el puntapié inicial de cara al 30 de octubre. Él dijo, si pasamos al Balotage, va a haber que cambiar la cabeza y cambiar el punto, ¿no? El arranque, la forma en que se va a encarar esta campaña. Y bueno, quizás ese eslogan Uruguay Unido puede llegar a ser el arranque luego de las 20.30, así que vamos a estar muy atentos a lo que pase. Muchachos, ¿dónde está ese eslogan? ¿Dónde lo vieron? No nos quedó claro. Yo no sé si la cámara sigue estando instalada en la sala de prensa, pero en la sala de prensa en el fondo, donde están los micrófonos, donde se sentarían a la calle Pou. Lo estamos viendo. Bueno, ahí está. Uruguay Unido por la positiva, dice abajo. Si mal no recuerdo, yo no lo estoy viendo en ese momento. Sí, sí, dice Uruguay Unido con letras azules gruesas y por la positiva, letras azules más finas. Y además es el fondo de pantalla de las computadoras que están utilizando los técnicos del Partido Nacional que se encargan de la parte de sonido, de la parte de iluminación. Y es ahí donde empieza a llamar la atención, porque es algo que comienza hoy, es un eslogan que se instala hoy en una campaña que, a ver, una de las críticas que tuvo es que era de eslogan. Eso fue lo que dijo Bordaberri en esta campaña. Entonces, si se suma hoy un eslogan, la lectura entre líneas que hablábamos hoy también puede ir por ese lado. Muy bien. Bueno, muchachos, estamos atentos a lo que ustedes dicen por ahí, ¿ok? Estamos en contacto nuevamente cuando así lo indiquen. Bien, ahí, ahí, ya lo vieron el eslogan, ¿verdad? Sí, ya vimos qué. El eslogan que les hacíamos mención, porque también hay una cartelería nueva acá adentro de iluminación que también... O sea, no es que esté solo el eslogan ahí, que es el lugar más importante además, sino que está en muchos sitios del NH Columbia. Está... Apenas te preguntamos dónde estaban las cámaras de Montecaro. Ah, lo poncharon, perfecto. Nos empezaron a mostrar los diferentes lugares donde está... ¿A qué hora es? Y son y 27. Y dos minutos más, dos minutos menos, este... No hay problema, ¿no? ¿Vos qué decís? No, es que yo no sé qué hora es. Claro, yo te digo, son las 20 y 28. 20 y 28. 12 años de gobierno de izquierda en Brasil. Claro, pero además los... ...portales a la moral combatiente, digamos, de los militantes y de los activistas del frente. Así que que tiene un impacto en directo, el impacto... ...diálogo. Sí, la palabra diálogo ha sido la más nombrada hoy, Oscar, ¿no? Que revela mucho. Sí, bueno, el tema es el siguiente. Vamos camino a un parlamento mucho más plural que el que hemos tenido en las dos elecciones anteriores. El Frente Amplio tuvo mayoría parlamentaria en 2004, tuvo mayoría parlamentaria en 2009. ...de los uruguayos, más o menos, cuatro quintas partes. Sí. Teníamos decidido nuestro voto, lo digo en plural, aunque yo soy de las excepciones, pero no importa. El 80% de los uruguayos teníamos decidido nuestro voto... Sí. ...antes de las internas. Ajá. Y la mayor parte de ese 80% lo tenía decidido desde el año pasado. Bien. Y eso es importante porque explica por qué todas las encuestas en general tuvieron variaciones muy modestas a lo largo de los últimos meses, porque había un ancla muy sólida de ese 80% de uruguayos que ya sabían lo que votaban. Luis Eduardo, la papeleta por el sí a la baja de la edad de la imputabilidad... Sí. ...estaría representando algún tipo de sorpresas o se podría estar confirmando lo que ya decías en la encuesta del miércoles. Sí. El asunto es este. Sí. Sí. Ensobraban con la papeleta del sí. Lo que aproximadamente se podía estimar, qué sé yo, un 35% de la imputabilidad. Entonces, cualquier cosa que supere eso, cualquier cosa que supere el 40%, ya es un éxito relativo para la baja de la imputabilidad. Lo que nosotros pensamos que quizás podría ocurrir... Claro. ...es que se encontrara un número algo más alto de sobres de los que los expertos, incluyéndome, pensaban que se podía encontrar. Bien, bien. Arañando ese 50%. Sí. Bien, bien. Están llegando... Perdón. Sí. Luis Eduardo, están llegando... Un parlamento sin mayoría parlamentaria deja un parlamento abierto. Tanto para la gobernabilidad... Porque aquí hay que pensar en dos cosas, digo. Una es la elección de presidente el 30 de noviembre. Otra es cómo se va a gobernar. El esquema que se está presentando es un esquema donde cualquiera que gane el 30 de noviembre, ya sea Tabaré Vázquez, ya sea Luis Lacalle Pou, va a tener que construir las mayorías parlamentarias. Este es un dato. Esas mayorías parlamentarias pueden hacerse mediante entendimiento de los propios partidos grandes entre sí, ya sea acuerdos globales, acuerdos de gobernabilidad, políticas de Estado, que son distintas categorías, o a través de apelar a incluir a los partidos menores, hay que ver si entran cinco o entran seis al parlamento. A esta altura, salvo que se muevan demasiado los números, Unidad Popular estaría en el parlamento. Esto sería una gran novedad porque ya implica que hay un partido a la izquierda del Frente Amplio... Que entra. ...que entra y que no está en condiciones de asegurarle mayoría parlamentaria del Frente Amplio porque ahí claramente es opositor al Frente Amplio, ni sus votos son sumables a Tabaré Vázquez. Por lo menos todos. ¿Parece entenderse mejor que el Partido Independiente se tome efectivamente esa semana de discusión interna? Bueno, va a tener una discusión interna bastante importante porque nosotros habíamos entendido por señales previo a la elección que tenía una vocación de ser la otra izquierda y en los últimos días de campaña electoral hubo unos cambios muy grandes en los discursos del Partido Independiente que ha dejado mucha duda hacia dónde va a ir. Es decir, hoy no se puede hablar claramente para qué lado va ni qué va a hacer hacia el balotaje. Pero si se acercara al Frente Amplio le daría mayoría parlamentaria a Óscar. Bueno, hay que ver lo que quiere cada uno, ¿no? Claro, claro. Las dos partes tendrían que acercarse o también, bueno, los partidos tradicionales y el Partido Independiente. Claramente el Partido Independiente hay gente partidaria de votar a la calle Pau, no solo gente partidaria de votar a Vázquez, ¿no? Entonces, ahí es un escenario realmente abierto, ¿no? El próximo presidente deberá ser, o su equipo más directo, naturalmente negociador. Un gran componedor. Bueno, el presidente y sus partidos, ¿no? Porque negocia no solo el presidente, sino negocia los partidos políticos en el Parlamento. Con este resultado, lo que parece bastante claro es que el Parlamento va a adquirir una importancia mucho mayor a que lo que tuvo en los últimos 10 años. Hoy el Parlamento va a ser el centro de negociación política, va a ser el centro de la elaboración de las decisiones políticas del país, incluso las decisiones de gobierno muchas veces van a quedar condicionadas a los apoyos o tolerancias que tenga en el Parlamento. Si alguien no tiene mayoría parlamentaria y no la logra construir, es una posibilidad, generalmente juega con no tener una mayoría en contra. Esto quiere decir, bueno, yo tengo que llevar adelante una política de gobierno que no lleve a que en el Parlamento me digan, por ahí no, eso lo frenamos. Se puede frenar desde, bueno, que la ley no salga, a frenar con, se cae un ministro, se cae todo el Consejo de Ministros. Claro, claro. Es decir, es un juego mucho más abierto, mucho más sutil y, por supuesto, mucho más parlamentarizado del que ha habido hasta ahora, ¿no? Hay razones porque veíamos en las pantallas del centro de noticias algunas expresiones de celebración. ¿Hay razones para que alguien hoy específicamente esté celebrando? Bueno, alguien decía, puede celebrar todos porque se celebra una fiesta de la democracia. Sí, exacto. Punto uno. Así dijo la Presidenta del Frente. Punto dos, bueno, el Frente Amplio, aunque tiene un retroceso significativo, sigue siendo la primera fuerza del país. Lo que sí es claro es que el Frente Amplio perdió dos puntos del 2004 al 2009, otros dos puntos más o menos, del 2009 al 2014. El Partido Nacional está mejor que en el 2009, dos puntos, tres puntos mejor. Y, bueno, lo que de alguna manera pueden celebrar es que el Partido Nacional o la fórmula, la calle Pueblo Arrañaga, va a un balotage mucho más abierto que si, por ejemplo, el Frente Amplio lograba la mayoría parlamentaria. El que no despega es el Partido Colorado, Oscar. No, el Partido Colorado, bueno, aclaremos lo siguiente. El Partido Colorado en 2009 se fue beneficiario de que el Partido Nacional se problematizó cuando se acercaba la elección de octubre. Había empezado en las encuestas, recordemos, en niveles mucho más altos, había tenido el 38, el 34, y al final llegó al 29. Y eso que se cayó del Partido Nacional se fue sumando al Partido Colorado, un partido que en las encuestas venía dando el 13%, y termina llegando al 17%. Bueno, esta vez no se dio porque el Partido Nacional se sostuvo, no se cayó, y además recuperó. Y esa recuperación es que, bueno, recupera votos que habían ido del Partido Nacional hacia el Partido Colorado en octubre del 2009, y ahora en octubre del 2014 vuelven del Partido Colorado al Partido Nacional. Otro razonamiento muy lineal, pero tomando nota de tus palabras, dijiste claramente, si la mayoría parlamentaria la obtiene el Frente Amplio el 26 de octubre, es muy probable, con chances más allá del 90%, de que Tabaré Vázquez sea el presidente. Si en cambio, el bloque que conforman el Partido Nacional y el Colorado obtienen esa mayoría, es altamente probable que el próximo presidente sea la calle Pou. Y ahora acabas de decir que es abierto. Claro, no hay mayoría... A ver, veamos un poco los números que todavía están en rangos, hay que precisarlo. Primero, Frente Amplio no tiene mayoría. pierde dos puntos en relación al 2009. Partido Nacional más Partido Colorado no tienen mayoría y están perdiendo aproximadamente dos puntos también en relación o un punto o dos puntos en relación al 2009. Claro, ¿qué ocurre? Dice, ¿cómo pierden los dos? Sí, crece el Partido Independiente. Se van a los otros. Crece Unidad Popular. Aparece un fenómeno extraño. El Partido Ecologista, nadie lo tuvo en cuenta para el primero de junio y de repente sorprende y dice, ¿al diablo? ¿Qué es esto que apareció? ¿Cuántos electores son? Un 0,9 está en torno a los 20.000 y algo de voto. 20.000 personas. ¿No? Lo que se descubrió acá, además, primero había empezado hablando el PERI, porque es Partido Ecologista, Radical y Transigente, y la gente no sintonizaba bien. Hasta que ellos hacen un pequeño viraje de aclarar su propuesta, es decir, somos el Partido Ecologista. Y bueno, hay una convocatoria ecologista que tuvo receptividad en Uruguay. Entraron al Parlamento, pero da una respuesta bastante significativa, bastante grande. Bueno, si entra al Parlamento no es menor, porque es un partido que puede tener vocación de arreglar con uno o con otro, según recojan las propuestas ambientales, el uno o el otro camino al balutaje. Igual, acá se está hablando de cerca de 20.000 votos abiertos, que los candidatos, tanto Sia Vázquez, Sendik, como la calle Pueblo Arrañaga, tienen que servir a convocar y hablarle del tema ambiental, a ver quién es más convincente de los dos. Qué mes intenso, más allá de que todavía las cifras, como decía Oscar, faltan más. Esto está abierto, ¿no, Oscar? No puede haber grandes variaciones, pero no está cerrado. No, no está cerrado, pero claro, el Frente Amplio con el 45, 46% no llega a mayoría parlamentaria. Y la entrada a Unidad Popular ya lo lleva al Frente Amplio que tendría que estar pasando el 47%. Recuerdo un análisis que yo hice sobre todo en Telebuendía que dije, el Frente Amplio puede tener mayoría parlamentaria con el 47%, pero ahí necesita que no entre Unidad Popular, que no entre el Partido Ecologista y que el Partido Independiente no alcance la tercera banca. Aquello de las pelotas en los palos. ¿El Partido? ¿Qué? Aquello de las pelotas en los palos. Ni maní. Yo decía, si pegan el palo Unidad Popular le queda afuera, pegan el palo Partido Ecologista y no hay afuera. El Partido Independiente pega en el calo a la tercera banca y queda afuera con 47%. El problema es que el Partido Independiente entró la pelota en la tercera banca y la Unidad Popular está entrando también en la pelota. ¿El redondeo del Partido Independiente le puede llevar al Senado, Oscar? Bueno, hay que esperar porque ahí es más fino el hilar si entra o no al Senado. Por lo menos está la pelota en el aire. En el aire, vamos a ver cómo termina la jugada. Un poco diría, hay dos pelotas en el aire, ahí cerquita al arco, foto congelada, hay que esperar que se descongele, que son el Partido Ecologista entrando a la Cámara de Diputados y en la puerta de frente el Partido Independiente entrando por Fernández Crespo a la Cámara de Senadores. Vamos a ver que creo que no están congelados porque están, según dijo la Presidenta, festejando el Día de la Democracia. ¿Qué está pasando en el Frente Amplio? Allí están Carolina Domínguez y Marcelo y la Chet. Muchachos, adelante. Vamos. Atentos. Vamos, sí, los estamos... Bien, muchas gracias. Ahí está. Las primeras reacciones, conocidos los resultados, dados a conocer por Oscar Bottinelli, lo vimos festejar mucho. Le gustaron los resultados, ¿no? El senador Daniel Martín. Sí, sobre todo, digo, primero porque yo creo que era una edición bien importante y que no estaban bien claros los números. La importante votación del Frente Amplio y que no solo reafirma ser primera fuerza, sino que tiene una votación que un poco superaba la expectativa de mucha gente, tal vez menos que la de otros, pero creo que los números, por lo menos en las encuestas previas, eran, por lo menos, marcaban una preocupación. Yo creo que esa fiesta cívica que se vio hoy, que aparte hay que destacarla, ¿no? Yo quiero destacar, hoy yo recorrí Montevideo y ver mucha gente de Frente Amplista, algunos blancos y colorados, pero conviviendo de la forma que se convivió, unos al lado de otros en un tema de tolerancia y respeto, sea eso para festejar, ¿no? ¿Cuántos, no somos muchos los países que podemos negociarnos de eso y hay que resaltarlo. Y después, yo creo que es un excelente de proyecciones, esto nos permite al Frente Amplio tal vez no tener mayoría absoluta y que verlo, cómo votan los otros partidos, pero los partidos más chicos, pero nos deja una posición inmejorable para el ballotage y para, bueno, acordar en lo que puede ser una gestión de gobierno que creo que, bueno, que habrá que trabajar con mucha amplitud, con mucho hacer centro en política de Estado, apostando a lo que más le importa al Uruguay, pero en ese sentido tengo la absoluta confianza en nuestro Frente Amplio de que podrá hacer y desarrollar con éxito eso que implica unir a todos los uruguayos. ¿Qué es lo que es sobre todo los jóvenes, de la juventud del partido colorado que al comienzo o al momento de las cifras se ha hecho presente colmando lo que es la sala de aquí la sede principal? Fernando, ahí nosotros hemos tratado de comunicarnos con varios de los principales dirigentes, legisladores del partido colorado que estuvieron temprano aquí, sobre todo en el salón principal donde nos encontramos nosotros, nos indicaron que están reunidos ahora, por supuesto, también está realizando las consultas pertinentes el candidato Pedro Bordaberri, ya lo había mencionado en su momento que de darse un resultado así lo iba a hablar con su partido antes que expresar cualquier tipo de opinión personal, lo está dialogando seguramente con Germán Contiño, por el momento entonces no va a haber declaración de ninguno de ellos, seguramente se aguarde hasta que Bordaberri salga justamente aquí al lugar donde estemos nosotros y brinde su discurso tras estos resultados y después sí, tendremos la posibilidad de dialogar con alguno de los principales dirigentes del partido colorado. Y declarar además, Emilio, que no está previsto el traslado a la sede del partido colorado allí en el centro, Martín Estrueba, algo que se había manejado en un principio pero que ya desde que habíamos ingresado se nos había advertido que los candidatos también están esperando que las tendencias estas se consoliden, ¿no? Sí, es razonable porque dado la variabilidad que han tenido los resultados a lo largo de la noche, por más que a medida que avanzamos la noche tenemos mayor grado de confianza, es razonable. E incluso con estos escenarios sería razonable para algunos, para descartar algunos escenarios incluso esperar que la Corte Electoral dé algunos resultados. Lo que sí está claro es que algunos de los hallazgos iniciales parecen confirmarse, segunda vuelta, ningún partido sin mayoría parlamentaria pero lo que dijimos hoy en día sobre la relación entre bloques parece haberse ido corrigiendo y hoy por hoy tenemos una relación Vázquez, Suma de Partido Nacional y Partido Colorado mucho más equilibrada entre sí. Gracias Ignacio, seguimos conversando pero tú nos planteabas la pertinencia de conocer los datos de la Corte Electoral, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la Corte Electoral, allí está nuestro compañero Ignacio Martirene, buenas noches Ignacio. ¿Qué tal Blanca? Buenas noches, muchas gracias. Todavía falta un rato para que se conozcan datos primarios del trabajo que se está realizando en el marco de la Corte Electoral con los datos que van llegando al centro de cómputo donde estamos nosotros apostados desde hace un buen rato pero algo distinto que está ocurriendo en esta elección en nuestro país tiene que ver con un observatorio electoral estudiantil que se está desarrollando por primera vez en Sudamérica y nuestro país es el primer exponente de esta tarea que realizan estudiantes de todo el país para participar como observadores y estudiar lo que es el proceso electoral en Uruguay y que también tiene la participación de observadores internacionales. Estamos con Ignacio Hernáez, presidente de la Organización de Estados Iberoamericanos, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Fue una fiesta hoy de la democracia pero también de estos estudiantes que observaron el comicio desde la composición de las mesas, de los circuitos, estuvieron allí atentamente siguiendo todas las condiciones que rodean al momento que el ciudadano expresa su voto y en ese sentido estaban muy felices y con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, con el Consejo de Educación Secundaria hemos sentido que ellos vivieron por adentro las elecciones y unieron la teoría y la práctica de lo que es la formación ciudadana y estamos desde la OI con Andrea Vila. Andrea, adelante, contanos el clima. Bueno, muchísima emoción, abrazos, llantos y estoy acompañada por Fabiana Goyeneche que es vocera de No a la Baja de la Edad de Impotabilidad por supuesto que están muy felices por esta noticia. Felices y emocionados como verán realmente si bien todo indicaba que teníamos grandes expectativas de que el plebiscito no prosperara ver este desafío alcanzado y ver este camino recorrido que culmina en un triunfo de esta forma para nosotros es algo realmente gratificante creo que es un triunfo de la juventud de un movimiento que fue iniciado impulsado y promovido principalmente por jóvenes y una gran lección en ese sentido para el país porque estamos apostando a un Uruguay que va mucho más allá de enfrentarse a los conflictos de la juventud solamente con Manodur ¿Se esperaban estos porcentajes? No manejábamos números en concreto nosotros siempre vimos que los números entre un encuestador una empresa consultora y otra podían variar pero confiábamos en que la tendencia durante más de un año ha sido al descenso al apoyo del plebiscito y que eso se iba a concretar realmente en las urnas por supuesto que no podíamos aventurarnos a qué va a pasar durante el día se manejaron distintas suposiciones distintas apreciaciones números variables y bueno como era tan apretado el resultado que se estaba anticipando quisimos esperar a ver información concreta para bueno finalmente podernos dar hoy en este momento ese abrazo de un triunfo alcanzado finalmente ¿Qué va a pasar ahora próximamente aquí en la comisión? Bueno a las 21.30 vamos a dar la conferencia de prensa porque tenemos una declaración que queremos hacer en buena parte en agradecimiento a todos aquellos que nos acompañaron hicieron posible todo este proceso y no podemos decir otra cosa que festejos porque hay mucha alegría mucha emoción una gran sensación del trabajo cumplido y eso lo queremos compartir entre todos ¿Por qué pensás que los uruguayos eligieron no a la baja de la impotabilidad? Porque ganó la información porque ganó la información ganaron los valores democráticos y ganó el apostar a la defensa de los derechos y de la juventud porque los uruguayos seguimos queriendo estar en un país más seguro y con una mejor convivencia pero no estamos dispuestos a aceptar cualquier propuesta simplista para ello exigimos y proponemos ideas eficaces y que den buenos resultados no vamos a aceptar que nos traigan una papeleta como una solución simplista y conformarnos con eso queremos mucho más y creo que esa es la señal que hemos dado Para quienes quieran festejar con ustedes pueden venir aquí a la Comisión Nacional de no a la baja de la edad de imputabilidad ¿dónde queda? vamos a invitarlos a todos los esperamos en nuestra sede para el día de hoy que estamos ubicados en Eduardo Acevedo dieron señalamientos admirables realmente a la cuestión de mejorar las condiciones lo dulce no quita la sed independiente a ver adelante ¿qué tal Aldo? aquí lo que pasa es que hay un clima de moderado optimismo por un lado saber si se llegó al 3,1 que es lo que están esperando y estamos en 3 dentro de 15 minutos Pablo Mieres hablaría en rueda de prensa con sus primeras afirmaciones después de conocerse estos resultados primarios reiteramos esperan 3,1 tienen 3 hay que ver si se llega al Senado que era el primer objetivo segundo objetivo tienen la llave para la mayoría parlamentaria va a ser un acuerdo firme por 5 años en ese caso el partido independiente tiene 10 medidas con las cuales no transige se las aceptan hay mayoría no se las aceptan hay que dialogar caso a caso sobre todas estas cosas va a hablar Pablo Mieres dentro de algunos minutos muy bien Leo muchas gracias es relevante esos comentarios que haces que también seguramente Luis Eduardo podrá hacernos comentarios al respecto por supuesto por un lado Luis Eduardo el partido coronado está perdiendo bancas sin duda naturalmente con estos números y por otro lado nos parece importante a ver porque hemos hablado ya de las cifras hablábamos del 46% que tendríamos hasta ahora del frente amplio tenemos en pantalla 46, 32, 13, 3.1 ¿cuáles han sido las listas que han votado mejor? aquí nuestras estimaciones tienen un margen de valor más amplio pero creo que podemos decir por lo menos los grandes rasgos lo siguiente en el partido de gobierno en el frente amplio la lista más votada ha sido con cierta comodidad nuevamente el MPP con el presidente a la cabeza con el presidente a la cabeza probablemente él solo con una votación del orden de un tercio de las votaciones de todo el frente un tercio un tercio bien ahora esto es importante por varias razones primero porque por tercera elección nacional consecutiva el MPP es la fracción más votada dentro del frente amplio y eso antes no había ocurrido nunca en el frente amplio claro se quebró una historia frente amplista dos elecciones bien y a la tercera caput exacto incluso al principio cambiaba de elección en elección bueno pero ahora si estos números se confirman como creo que va a ocurrir lo que se observa es que el MPP mantiene su condición de fuerza mayoritaria dentro del frente amplio por tercera elección consecutiva me parece un resultado políticamente muy importante porque como tú lo señalaste eso está asociado a la figura del presidente por supuesto y Luis Eduardo perdón perdón ¿cómo queda la interna del partido nacional en cuanto a listas más votadas? el segundo lugar dentro del frente no corramos tan rápido aparecería el frente de Libre Serena y en tercer lugar con cierta disparidad de fuerzas que no estamos en condiciones de discriminar Santic y el partido socialista como detalle de nuevo este esa sería la situación bien o sea esto sería la situación del frente en el frente amplio el frente amplio así que en el partido nacional en cambio como preguntaba Claudia nosotros pensamos que las listas de la calle POU se van a acercar a la mitad del partido nacional y las alianzas van a estar un poco por debajo de eso pero son las dos fuertes del partido clarísimos pero vemos a las listas con la calle POU arriba arriba claro arriba Luis Eduardo y bueno nos queda en el partido colorado lo que ocurre sería más o menos un 7 a 2 más precisión que eso es difícil pero no sería muy distinto a la relación de fuerzas que se observó en la cinta claro claro cuando uno mira estos números dentro del partido se pone a pensar ahora ¿estuvo bien Bordaberri en poner a uno de su palo en la vicepresidencia o tendría que haber sido un ballista ¿no? ese es un tema que tanto se habló en la campaña esta es una pregunta muy difícil de contestar está claro peor que no sé en las últimas semanas el partido parecía empujar más o menos un hilo pero es que el partido mismo de la pregunta depende de lo que yo no lo puedo saber pero depende de los objetivos que se propusieran podría ocurrir que desde el punto de vista de la fuerza mayoritaria del partido colorado era más importante dejar como candidato vicepresidencial vicepresidencial con toda la visibilidad que eso conlleva a alguien que pudiera llevar el relevo para más adelante y eso podría ser más importante que 3, 4, 5 puntos porcentuales incluso en la elección de hoy la última pregunta Aldo permitime el partido independiente recién decía nuestro compañero ahí en la sede que tiene la llave de la mayoría parlamentaria es decir como negocia uno u otro con el partido independiente es tan así eso tanto para un lado como para el otro si el partido independiente va para un lado o para el otro tiene mayoría parlamentaria uno u otro exacto no estoy afirmando que eso sea así pero es una posibilidad muy real con los números que estamos examinando hasta ahora podría ocurrir que si el partido independiente salía con el frente tuviese una materia parlamentaria podría ocurrir que si se alía con blancos o si hace un acuerdo un acuerdo de bancos parcial con blancos y colados eso también formará una partida parlamentaria la carta complicada aquí es si unidad popular llega a obtener un diputado eso complica todas las cuentas porque probablemente ese diputado sería de alguna manera a expensas del frente a la liga Luis Eduardo seguimos conversando ahora porque tenemos uno de los móviles de la tele que está atento Ale Borges que saludo que placer Alejandra un beso grande como estas buenas noches hola buenas noches Aldo buenas noches Claudia estamos aquí en 18 de julio los uruguayos ya nos hemos acostumbrado a venir a esta avenida principal a festejar no solo los triunfos políticos a veces también los de fútbol y bueno todo aquello que nos gusta recordar con alegría como bueno la buena votación que ha tenido hoy el Uruguay y el ritmo sobre todo y el respeto que se está viviendo aquí lentamente se empieza a ver el movimiento de los simpatizantes del Frente Amplio que están en principio reunidos muchos de ellos en lo que es la esplanada de la Intendencia Municipal de Montevideo y que caminan lentamente por 18 de julio y van en sus autos embanderados hacia 18 de julio y Río Negro allí se espera que llegue a Tabaré Vázquez en un rato ¿verdad? bien y el clima que se vive allí es un clima moderado de celebración de parte de los adherentes del Frente Amplio ¿se sienten que están conformes con la votación? bueno a ver ni bien se supieron los resultados empezaron los autos a aparecer embanderados ahora sí se sienten las bocinas te diría que hace unos 15 minutos que ya el centro empieza a sentir el ruido de las bocinas el color de las banderas empezaron a salir muchos a los balcones que están de repente mirando la transmisión de la tele pero que empiezan a embanderar y a salir y a festejar sí, es de festejo ese es el sentimiento que se escucha y sobre todo de aplausos cuando se van sintiendo algunos de los datos que se van confirmando muchos de ellos seguidos aquí o en la pantalla que está allí en la Intendencia de Motivideo Ale, un placer verte realmente lucís muy bien y vamos a estar contigo en algún momento nada más para ver cómo va creciendo ese festejo y aguardando que hable Vázquez allí en ese escenario que se montó que es donde se informó desde el comando que iba a hablar el candidato frenteamplista muchas gracias Ale bueno, los espero bueno, gracias Ale bueno, Luis Eduardo sigue procesando información así que en un instante continuamos con él continuamos con ustedes aquí en la tele para todo el Uruguay y para la diáspora oriental por todo el mundo consejos para elegir los mejores alimentos al elegir aceite al elegir aceite observe que sea 100% de maíz tan bueno para freír como para aderezar el mejor puré de papas se reconoce por ser más suave y cremoso y los mejores duraznos por ser carnosos tiernos y consistentes en realidad es fácil elegir en la etiqueta dice Río de la Plata Río de la Plata siempre es bueno Pozos del 5 de oro estimados para este lunes oro 2.500.000 pesos revancha 2.000.000 de pesos y recordá que ahora podés cobrar tus aciertos en cualquier agencia o su agencia de Quiñelas es hora de que abras tus ojos a una nueva Chevrolet llévate un Chevrolet Sale desde 18.990 dólares un Chevrolet Línea Onyx y Prisma desde 19.990 dólares o una Chevrolet Tracker desde 30.990 dólares no te lo pierdas acercate a un concesionario hoy mismo Chevrolet Find New Roads Sorprendete con la magia de Pricks con su nuevo agente Tensy Frost logra mayor poder desengrasante incluso en agua fría Pricks mágicamente efectivo Este mensaje es para vos que querés ahorrar dos puntos de IVA comprar en 12 cuotas y todavía no tenés OCA manda un SMS al 1730 con la palabra OCA y tu cédula bien fácil OCA la tarjeta de los uruguayos Hay una nueva forma de ahorrar energía aprovechar el espacio mejorar la seguridad física de tus equipos y alcanzar una performance inigualable Simplex las mini PC de Infoland que combinan todo lo que tu empresa necesita es hora de hacer un cambio de la mano de Infoland 3 2 1 luego de haber visto los datos de Oscar Bottinelli en la pantalla de Montecarlo Televisión seguramente va a hacer uso de la palabra para analizar reflexionar sobre los mismos Bueno, buenas noches en primer lugar saludar a todos decir que estamos muy contentos en varios sentidos en primer término porque nuestra prédica conjunta con otras fuerzas políticas y con un sector y con un sector de la ciudadanía en contra del plebiscito para bajar la imputabilidad ha sido exitosa y podemos hoy decir con claridad que el pueblo uruguayo ha rechazado la propuesta lo cual nos da una gran oportunidad en segundo término también tenemos que celebrar que nuestra prédica en el sentido de generar un parlamento que recupere su capacidad de control y su capacidad de gestión con respecto al poder ejecutivo está plenamente logrado vamos a tener vamos a tener un parlamento plural y según parece sin mayoría absoluta de ninguno de los dos bloques y nos parece muy importante que así sea y en tercer lugar el partido independiente ha crecido ha crecido electoralmente y ha crecido en su representación parlamentaria no podemos todavía confirmar si el objetivo de estar presente en las dos cámaras se va a verificar pero ciertamente vamos a aumentar nuestra bancada en la Cámara de Diputados y tenemos la expectativa de que finalmente también se confirme lo otro no lo podemos asegurar pero es motivo también de una gran alegría porque el partido vuelve a crecer por segunda vez consecutiva así que lo último lo último lo último es ratificar plenamente nuestra independencia político-electoral y decirles también que no se nos escapa la responsabilidad que el partido va a tener en el próximo periodo de gobierno y vamos a hacer honor a toda esa gente que nos votó muchas de ellos haciendo confianza en un partido joven no los vamos a defraudar vamos a ser muy firmes vamos a ser muy claros y muy enérgicos en la defensa de nuestras propuestas de las propuestas que creemos que son las mejores para el país ese es el planteo así lo vamos a sostener con respecto a la segunda vuelta el partido va a convocar a su dirección nacional y entre todos institucionalmente tomaremos la decisión de aquí a una semana no antes y no vamos a adelantar ninguno de nosotros compañero Conrado Ramos que nos ha acompañado en la fórmula presidencial y que nos ha honrado mucho con su aporte y nuestros compañeros diputados Daniel Radir y Iván Posada que aquí están ninguno de nosotros va a adelantar nada ningún dirigente va a adelantar nada hasta que el partido institucionalmente analice la nueva realidad y luego sí informe a la ciudadanía cuál es nuestra opinión siempre va a ser una opinión nunca por cierto un mandato porque la gente es libre muchas gracias muchas gracias a todos ustedes con la palabra del candidato del partido independiente Pablo Mieres festejando que bueno hubo un mayor porcentaje en la baja Mieres dijo que no iba a adelantar pero no es mucho tiempo una semana no es el tiempo que necesitamos para que venga la gente del interior y que podamos hacer una reunión bien con toda la dirigencia ¿qué tiene que tener un partido para seducir al partido independiente de generar su apoyo? yo no me adelantaría yo creo que estas cosas las tenemos que conversar tranquilos hay tiempos la segunda vuelta en este país tiene una distancia muy larga con respecto a la primera son cinco semanas así que hay mucho tiempo para analizar para reflexionar para terminar de saber cuál es el resultado que nosotros vamos a obtener y después de eso tenemos la posibilidad de conversar con todos los compañeros de todo el país debido a que está tan justo la posibilidad que usted esté en el Senado me imagino que esta noche no va a dormir bueno no sé yo nunca perdí el sueño anoche dormí perfecto y en general duermo siempre muy bien pero sin duda que hay que estar esperando y la probabilidad está ahí y bueno así es la vida en política siempre pasan este tipo de cosas y uno está acostumbrado así que la enfrentamos con mucha tranquilidad gracias Mieres un gusto muy bien la palabra de Mieres entonces aquí en la sede del partido independiente apenas se conoce el partido independiente del instituto Factum proyectado por el centro Montecarlo de Noticias bueno la lógica espera entonces de Mieres para aguardar qué va a pasar si llega el partido independiente a la Cámara del Senado ya están festejando el aumento en la Cámara de Diputados con tres parlamentarios volvemos compañeros que nos están pidiendo el contacto que son los que están en la sede del partido nacional Claudia y Danilo Tegaldo pensaban que no era una buena idea porque especialmente los candidatos nuevos tienen la obligación de diferenciarse de los demás de sus compañeros el partido va a tener mayoría parlamentaria es un buen dato y es un dato novedoso en Uruguay va a haber segunda vuelta el partido nacional crece hay otros partidos que quizás no están en la misma situación pero que nos permiten a nosotros decir que a partir de mañana y hasta el 30 de noviembre empieza un nuevo escenario en Uruguay por lo menos empieza el Uruguay de los acuerdos nosotros apostamos mucho hemos hecho una campaña por la positiva y este eslogan que dice acá Uruguay unido por la positiva es el que vamos a a esbozar durante toda la campaña por la segunda vuelta el 30 de noviembre precisamente hablando de acuerdos ya tuvieron algún dato o alguna intención por lo menos de qué es lo que va a plantear Pedro Bordaberri no es un tema que seguramente en la conferencia que dé la fórmula del partido nacional Luis Lacalle Pue y Jorge Larrañaga hagan referencia a qué va a pasar a quién más pero me parece que lo bueno para destacar a esta hora es primero el agradecimiento a los nuestros y a los ajenos a todos los militantes y a los ciudadanos por la jornada que se mantuvo en paz con tolerancia un ejemplo de democracia para Uruguay y en segundo lugar el nuevo dato a los datos que tenemos hoy o por lo menos según los datos que estamos manejando ningún partido tiene mayoría parlamentaria propia con lo cual abre en el Uruguay un escenario bien diferente y ahora habla de un país de los acuerdos y como hemos insistido mucho de las coincidencias positivas vamos a ir a la embúsqueda de coincidencias positivas y en ese sentido tenemos mucha fe de que Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga como fórmula sean convocantes de no solo de acuerdos y de partidos sino de muchos ciudadanos que quieran un Uruguay de tolerancia de gestión de equipos y sobre todo un Uruguay inclusivo ¿Se está conforme con las cifras? porque aquí en el pasillo se hablaba de que se esperaban unas cifras mayores en el entorno del 35-36% No, yo no las escuché la verdad que el Partido Nacional está creciendo con respecto a la elección pasada y eso es una buena noticia para nosotros y que ya ningún partido tenga mayoría propia en el Parlamento es una buena noticia para el Uruguay ya no para nosotros ¿Se espera que Bordaberry venga? No tengo conocimiento de eso hasta el momento ¿Va a venir? Se decía que iba a venir aquí a conversar con la fórmula del Partido Nacional Miren lo que pase de aquí para adelante sobre todo en este escenario de amplitud de inclusión de acuerdos seguramente hagan referencia tanto Luis Lacalle Pou como Jorge Larrañaga nosotros dijimos mucho durante la campaña electoral que un gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou y por Jorge Larrañaga va a ser un gobierno de diálogo de gestión y de equipo bueno ese es el talante y con este eslogan que tenemos acá atrás Uruguay unido por la positiva que vamos a encarar esta segunda etapa rumbo al 30 de noviembre ¿Evaluaron datos sobre el no a la baja? No, todavía no porque son datos preliminares los que hay y vamos a volar una vez que esté escrutado la mayoría de los circuitos una tendencia definitiva ¿A qué hora va a hablar la fórmula Delgado? Bueno, vamos a esperar que se consoliden algunos datos con algunas proyecciones estamos recogiendo datos que el propio Partido Nacional su base electoral está manejando con datos propios en todo el país y una vez que tengamos algunas tendencias más consolidadas y números más cerrados seguramente la fórmula del Partido Nacional está hablando aquí hoy para todos ustedes ¿Esos datos que están relevando los dirigentes del Partido Nacional difieren con los que están dando a esta hora las encuestas? Mirá, lo están haciendo el director del partido ahora vamos a tener una reunión con varios de ellos que están viniendo para acá así que seguramente en los próximos minutos tengamos algunos datos extras que le puedan servir a ustedes para manejo pero yo le quiero decir que para nosotros este es un día de alegría para nosotros este es un día de alegría no solo porque el Partido Nacional crece sino porque hubo un esfuerzo militante de mucho tiempo se instaló la renovación en el Uruguay y me parece que lo que viene es una etapa muy diferente muy auspiciosa y sobre todo vamos a hacerla con este talante y sentido positivo esta actitud positiva que ha caracterizado la campaña a la interna primero y la campaña nacional después muchas gracias Fernando Daniel escuchaban al diputado Álvaro Delgado que hacía un resumen de lo que hablábamos de lo que hablábamos hace algunos minutos también con el senador y presidente del directorio del Partido Nacional Luis Alberto Heber se analizan las cifras que se van conociendo minuto a minuto se aguarda por lo que va a ser el mensaje o el discurso de Luis la calle Pou y lógicamente también se hablaba de lo que les decíamos hoy más temprano lo que va a ser el nuevo eslogan de cara al balotage del 30 de noviembre Uruguay unido por la positiva no se descarta también que Pedro Bordabarri se haga aquí presente luego de su discurso luego de finalizado la actividad en la sede del Partido Colorado que se haga presente aquí haya una reunión entre él y el candidato del Partido Nacional y haya una conferencia pero lógicamente que vamos a estar aguardando y sabremos en algunos minutos más alguna novedad alguna nueva información que los vamos a estar convocando hay poca luz ahí Paola donde están trabajando ustedes ¿no? bueno no nos escucha hacemos una pausa exactamente luego de ella seguimos avanzando hay movimiento también en todas las sedes partidarias y todo lo tendrán aquí en Opción 2014 y ya volvemos depende de cómo evalúen la situación no me animo a preguntar creo que a esta altura es difícil que cambien tu textura pero no me atrevería ¿no se podría tomar como referencia lo que pasó en Brasil con los debates? todo lo que capitaliza un debate a un candidato sí el asunto es es difícil saber Dilma ganó por muy poco es difícil saber si los debates le ayudaron o la perjudicaron en todo caso lo que sí es seguro que Dilma se comprometió con un cambio mucho más radical con respecto a su propio gobierno que lo que ha hecho el discurso de la campaña del Frente Amplio ahora a pesar de que el candidato no es el presidente saliente quiero decir Dilma era la presidenta saliente y era la candidata y enfatizó inmediatamente después de la primera vuelta que el mensaje queda claro que había que hacer muchos cambios y que ya estaba dispuesto a hacerlo bueno un mensaje en estos términos no viene de dentro de la campaña de la campaña me explico es un mensaje menos autocrítico y eso no sabemos cómo va a evolucionar bueno así que entonces el escenario que tenemos a esta hora es el que tú acabas de narrar a la espera de la confirmación oficial que va a venir con el conteo de votos indudablemente tampoco podemos afirmar con certeza que el Frente está llegando a 47 pero podría llegar pero podría llegar a un 47% o sea vamos a reiterar una vez más en la pasada elección en este caso había perdido solo un punto porcentual de la elección anterior a esta lo cual a mi modo de ver es un éxito político muy notable estaría con 15 senadores entonces 15 senadores si llegara a 47 podría esperar quizás a 15 senadores pero ahí depende claro depende si Pablo Amir llega o no el senador claro claro bien bien se puede dar Luis Eduardo que tenga mayoría en el senado y no en la cámara de diputados si claro que si se puede dar curioso un detalle curioso porque además está la cuestión del voto vicepresidencial si el papel del vicepresidente como presidente de la cámara claro en la asamblea general pero el vicepresidente puede tener un voto eventualmente decisivo en el senador ¿cuánto puede digamos representar los candidatos a ministro de economía que van a tener cada una de las fórmulas digamos por un lado está Story y por el otro está Azucena tenemos el caso de Azucena Arbeleche en el partido nacional por supuesto claro ¿cómo puede incidir la pregunta es por el lado de Astori que es una figura sólida que tiene prestigio de hacer las cosas ordenadamente frente a Azucena que es una figura relativamente nueva para la gente eso quiere decir que el riesgo es mucho más alto para Astori precisamente pero por otra parte me inclino a pensar que una decisión de ese tipo es demasiado importante para la elección y probablemente no la puede tomar solo Astori eso son unos cuantos de los temas que vendrán ahora por lo tanto recomendamos a quienes estén transitando que vayan por las calles paralelas a 18 porque hay mucha gente que está circulando por el 18 de julio desde la sede hasta aquí donde está justamente situado lo que va a ser los festejos del Frente Arteo muchas gracias seguramente vamos a estar volviendo porque además está planteado que la fórmula del Frente Amplio va a estar yendo hacia 18 de julio y a ese escenario que se contó en la Plaza Libertad para encontrarse con la gente y eventualmente hacer uso de la palabra veremos cuál es el orden que allí se genera estábamos conversando a propósito de estos nuevos cifros de estas nuevas cifras de esta nueva realidad que de alguna forma se genera a partir de esta modificación que el ingreso de nuevos votos del escrutinio está generando y esta nueva realidad en los partidos hablábamos de que no se descarta que el Frente Amplio pueda tener mayoría parlamentaria no lo podemos descartar aunque con estos números no la tiene digamos con estos números tendría mayoría en el Senado de ganar en la segunda vuelta pero le faltaría un diputado con estos números pero esto podrá cambiar porque ya cambió ¿esto implica que es favorito para encarar el balotaje? yo no tengo la menor duda porque con un piso del 47% uno siempre supone que el voto de la primera vuelta se traslada automáticamente a la segunda vuelta y además con el nivel de dispersión del voto entre los demás partidos porque no es como vimos que la pérdida del Frente Amplio que está terminando siendo muy pequeña no fue a los partidos tradicionales que también bueno sumados perdieron votos aunque el que perdió los votos fue el partido colorado y por lo tanto yo creo que no solo es favorito sino que incluso te diría es más favorito que hace 5 años porque hace 5 años habían crecido los partidos tradicionales que son más afines en términos electorales y hoy el Frente Amplio tiene la facilidad de que tiene 5 puntos del electorado que no votó al Frente Amplio pero que votó opciones de izquierda ya sean radicales o de centro izquierda pero que son más afines y por lo tanto más fáciles de captar en dirección a una segunda vuelta y si lo conversábamos hace unos minutos fuera del aire sigue la era progresista 5 años más y si es el resultado más probable del balotaje bastante claro esto implica que la campaña para el Partido Nacional es más difícil es más árida con vista al balotaje y si porque además están obteniendo un resultado frustrante yo creo que los dirigentes del Partido Nacional esperaban estar cómodamente 3 o 4 puntos por encima de lo que votaron hoy y la incidencia de caída del Partido Colorado y sobre todo no esperaban que el Partido Colorado votara tan mal entonces en este escenario con un Partido Colorado y un Partido Nacional más chicos que hace unos años atrás está muy difícil y habría que ver que además no sé si ese porcentaje está medido ¿cuál fue en aquella vez en el 2009 el porcentaje de colorados que se corrieron y apoyaron a Mujica en aquel entonces? no sé si eso está medido ¿no? es un porcentaje pequeño está estimado aunque distintas encuestas como es un porcentaje pequeño tienen márgenes de error pero podemos pensar que entre 1 y 2 puntos de los votos colorados no se le pasan al Partido Nacional al candidato blanco sino al del Frente Amplio por lo tanto en este caso ni siquiera sería necesario para Tabaré Vázquez apelar a eso pero naturalmente va a ocurrir y por lo tanto este escenario nos pinta una segunda vuelta con un Tabaré Vázquez votando más cerca del 55 que del 50% de los votos es así no, me estaba acordando que el primero de junio tenía más razón que nosotros la calle POU ¿te acordás? nosotros que los politólogos creo que en esta elección de hoy tiene más razón que nosotros Tabaré Vázquez que fue el único que en estos días estuvo diciendo que el Frente Amplio iba a estar peleando la mayoría absoluta ¿qué vamos a hacer? gajes del oficio bien la pregunta que se impone además es el futuro del partido colorado además también ¿no? que de un 17% pasa a votar en el entorno del 13, 12 y medio hablando de resultados frustrantes y el futuro además del propio Pedro Bordaberri él ha dicho voy a estar donde la gente me ponga pero ciertamente no es una votación que él esperaba tal cual es el resultado más frustrante ¿no? si te pones en los zapatos de los distintos dirigentes políticos el Frente Amplio aún perdiendo votos sale muy contento de la elección porque se imaginaba un escenario mucho peor ¿no? los blancos aún quizás creciendo se van a ir a dormir quizás un poco tristes ¿no? porque están votando peor de lo que imaginaban los independientes chochos de la vida ¿no? en el caso del Partido Colorado evidentemente es una derrota muy dura yo hace rato que me lo pregunto ¿no? ¿cuál es el futuro político de Pedro Bordaberri? yo lo veo actuar en asuntos de gobierno ¿no? en los asuntos que tienen que ver con políticas públicas incluso en el Senado lo veo actuar con comodidad pero a la hora de la competencia electoral no lo veo tan cómodo lo veo como como atrapado en un rol que no le resulta del todo confortable ¿no? este en su momento cuando cuando resolvió de esa manera tan peculiar para muchos de nosotros la integración de la fórmula ¿no? cuando dijo bueno mi compañero de fórmula será Germán Coutinho y no un ballista como reclamaba como reclamaban los propios ballistas de ley este algunos de nosotros nos preguntamos si estaba eligiendo un compañero de fórmula o estaba eligiendo un sucesor ¿no? la pregunta de hasta cuándo va a seguir Pedro Bordaberri en la competencia política en este país yo me la hice hace unos meses y me la vuelvo a hacer ahora pero sobre el partido colorado además creo que se confirma una intuición que se manejó bueno en el ámbito político y académico desde la elección anterior donde el partido colorado resurgió con potencia con la candidatura de Pedro Bordaberri pero se hizo notar que le faltaba la otra pata que el partido colorado estaba limitado porque tenía un grupo potente pero el otro grupo la otra gran tradición del partido colorado muy debilitada y yo entiendo que esto se está reproduciendo vaya a saber además en qué medida porque no tenemos los datos de la votación interna la pata de izquierda le falta al partido colorado la pata más ballista más asociada al estado de bienestar a esa visión más socialdemocrática del pero de hecho generó una fricción interna ¿verdad? no, no es que yo creo que en ese sentido Bordaberri en esta ocasión no sé si compartiendo este razonamiento no lo tomo en cuenta porque justamente la idea de un vice que viniera del otro sector de alguna manera era alimentar el crecimiento la potencialidad la visibilidad de ese otro sector que ha quedado mucho más opacado por lo tanto el partido colorado sufre de la hegemonía interna de un sector que es potente pero que con ese solo no alcanza sí y además yo creo que sufre una pérdida importante un senador que no va a estar más en la cámara alta es un senador de la tradición ballista es un hombre de Pedro Bordaberri el doctor Ope Pasquet ¿no? y no ha sido reelecto y yo creo que esa es una pérdida importante para el partido colorado y para digamos para esta tradición ballista bien vamos a ir por un momento a la sede del Frente Amplio con Martín Lés que está allí con el secretario de la presidencia con el doctor Guerrero Martín ¿es así? Exactamente Blanca ha habido aquí también varios ministros que han pasado que se han retirado que han subido al segundo piso de la huella de Sereñi le vamos a pedir al secretario de la presidencia como representante del gobierno como hombre de directa confianza del presidente Mujica primero como toma los datos de esta elección y segundo si ha podido en esta hora hablar con el presidente bueno primero que nada obviamente los datos del escrutinio los conozco son todos proyecciones ¿verdad? por tanto yo creo que hay que tener cautela primero que nada pido cautela creo que es una muy buena elección para el Frente Amplio creo que en definitiva el pueblo uruguayo eligió al Frente Amplio por amplísima mayoría más allá que se consiga la mayoría parlamentaria o no por tanto creo que el pueblo uruguayo primero que nada felicitarlo por este acto que fue como son siempre los actos eleccionarios en el Uruguay con mucha tranquilidad aprovecho para saludar a los otros partidos políticos también para felicitarlo porque la elección fue excelente segundo por los por los escrutinios que son proyecciones sobre todo los que conocemos nosotros creo que bueno el Frente puede lograr la mayoría parlamentaria más allá de eso el Frente está preparado para gobernar en cualquier escenario ¿habló con Mujica? Sí hablé telefónicamente con el presidente ¿qué dice el presidente? y el presidente bueno hablamos algunas cosas que son privadas entre nosotros hablé varias veces con él el presidente estaba esperando está en su chacra como dijo que iba a estar sí, sí estaba hoy estuvo una reunión con Daniel Scioli puede ser nos acabamos de enterar ese dato sí, estuvo reunido con él no les puedo dar el detalle de la reunión porque yo no la presencié yo no estuve con el presidente sí, hablé telefónicamente Scioli lo visitó a Mujica sí, sí, lo visitó a Mujica bueno vamos a esperar creo que hay que esperar más horas para ver la elección obviamente va a haber segunda vuelta quiere decir que a partir de mañana hay que trabajar en otro escenario es otra lesión me parece muy importante no sólo para el Frente Amplio sino para el Uruguay y para América el triunfo de Irma Rousseff en Brasil y eso también nos deja bastante contentos muchas gracias muchas gracias Guerrero bueno de esta forma entonces los representantes del gobierno que han estado por aquí y bueno y también hacen su evaluación de lo que es el resultado electoral incorporando también este dato que viene de Brasil y que era uno de los que el propio presidente Mujica manejaba con mucha expectativa y al que le adjudicaba enorme trascendencia es decir el resultado de las elecciones en el vecino país y sobre todo la suerte de Dilma Rousseff el partido colorado también se estaba esperando en estos momentos algún tipo de reacción se especulaba con que esto pudiera ser está por ahí el ex canciller Dioperti vemos también en la vuelta está el Luis Guillero ex vicepresidente de la república está el doctor Julio María Zaguinetti también por allí en fin los rostros bueno los números no son los mejores indudablemente para el partido colorado hasta el momento y estamos esperando a ver que pueda llegar a ocurrir mucho se ha hablado a propósito de la palabra de Bordaberri si han llegado dirigentes ballistas se espera que lleguen dirigentes de otros sectores y todos a guardar la locución de Pedro Bordaberri vamos a recordar ahí lo tenemos al doctor Zaguinetti vamos a recordar que ya habló Pablo Mieres que dijo que ningún movimiento hasta tanto no se vaya a consultar a la interna del partido respecto a todas las acciones y decisiones que puedan ser definitorias en materia de una mayoría parlamentaria eventual mayoría parlamentaria también estamos aguardando lo que diga Vázquez ahí en el 18 de julio y Río Negro que se ha montado allí un escenario y aguardando también lo que pueda decir desde el NH Colombia el candidato blanco Luis Lacalle es el momento de los discursos de las conclusiones y de los escenarios ahí está entrando la rañaga la rañaga Jorge la rañaga la calle POU va adelante ahí tenemos la fórmula del partido nacional señoras y señores cuando estamos en momentos cruciales al conocerse los primeros datos que están poniendo estos porcentajes llamativos lo decía Alfonso recién lo decía Daniel lo contaba Luis Eduardo González seguramente ustedes también lo están procesando de la siguiente manera por un lado el Frente Amplio ha votado mucho mejor de lo que uno se podía estar esperando y es realmente muy fuerte el caso de diputado a candidato a la presidencia lo que decía Chaschetti el bloque progresista es mayor que el bloque opositor cosa que no estaba sucediendo hace una semana es algo que le comentábamos más temprano a Luis Eduardo bueno vamos a tener aquí a Luis Lacalle y a Jorge la rañaga ya tenemos conexión directa por ahí por supuesto como ha sido todo el día a ver vamos al sonido todo casi pronto para que comience a hablar Luis Lacalle y Jorge la rañaga reiteramos lo que adelantó Martín Sartú más temprano a propósito de igual va a ser el caballito de batalla por la llegada de Pedro Bordaberri en los próximos minutos no se sabe qué es lo que van a hacer primero en instante durante toda esta campaña para todos agradecerle la espera sé que muchos de ustedes están todo el día prudentes en el momento de conversar con ustedes porque enseguida después vamos a ir a hablar con la gente que está esperando aquí afuera del hotel quizá tomamos un cierto riesgo de no tener los resultados finales y por ende no poder confirmar algunas situaciones nos enteramos por ustedes obviamente de los datos que van saliendo el Uruguay va rumbo a dentro de un mes y cinco días a resolver quién va a ser gobierno estamos primero con la satisfacción sobre todo a los periodistas extranjeros de ese tesoro que es la democracia nacional el tesoro que es haber recorrido todo el país y tener datos de él en el día de hoy en todos lados gente de todos los partidos saludándose compartiendo circuitos delegados nos pasó a mí me pasó a mí le pasó a Jorge en todos lados y eso es un tesoro que excede el día de hoy y cualquier ciclo electoral y eso habla de nuestro ser nacional segundo algo que a mí me pesa un poco yo en esta hora tendría que estar en la ciudad de las piedras como toda mi vida esperando a mis delegados que son los que hacen vivir a un partido político los delegados de todos los partidos políticos que abrazan una causa con pasión con amor pelean por ella y seguramente muchos de ellos no salen en las listas en la tele y van a volver tarde a las casas después de haber dedicado lo mejor que tienen durante estos meses y en el día de hoy a nuestros partidos políticos a ellos nos debemos y los tenemos presentes y uno trata de volvérselo con honor y con orgullo en la tarea hace mucho tiempo con Jorge y con el equipo del partido nacional dijimos que veníamos a gobernar ahora y a gobernar bien y la ilusión está intacta obviamente que los porcentajes finales dirán cuáles serán las estrategias cuáles serán las negociaciones políticas dijimos durante la campaña y por eso lo podemos ratificar ante ustedes que no se trata aquí de sacar el frente amplio no se trata un tema de mayorías o no se trata de llegar al gobierno y para eso seguramente tengamos que hablar con el partido colorado y por qué no con otros partidos que no han definido aún como el partido independiente y los partidos menores vamos a hablar con todo el mundo siempre y cuando uno en la negociación no se desdibuje a la ciudadanía le venimos diciendo lo que pensamos lo que queremos hacer coherentemente ustedes me habrán escuchado más de una vez hasta aburridos en la propuesta porque no las modificamos según la cercanía con la con la urna quiero tener un especial agradecimiento con todos los equipos los que nos aguantan a diario los que le ponen el cerebro los que le ponen cariño logística lo que dejaron este lugar tan lindo lo que nos brindan todo a mi familia y a la a la de Jorge que son los que se bancan las llegadas tarde a veces los humores que no son los mejores pero que al fin y al cabo son el sostén de nuestra actividad hemos tratado de que la familia y los demás sea como nuestra familia y dedicarle el mismo cariño la misma ilusión y la misma gana de cambiar dijimos hace mucho tiempo que no tenemos conceptos refundacionales que lo que estaba bien lo pensamos continuar haciendo y mejorarlo lo que está mal cambiarlo y hacer lo que nunca se hizo y hoy este domingo sin tener totalmente los resultados le decimos exactamente lo mismo reitero con la ilusión intacta yo les agradezco vamos a ir a hablar ahora con la gente que hace tiempo y hace rato nos está esperando y nos ha dedicado muchísimo me sigue emocionando que la gente nos mira a los ojos y nos descargue su afecto su confianza su ilusión y su esperanza lo hemos hablado con Jorge que uno nunca va a terminar de agradecer eso que nos brindan lo que uno espera si nos toca ser gobierno es simplemente no fracasar y dejar todo durante 5 años la vida es muy corta hay que vivirla intensamente cada día cada hora cada segundo y en esta actividad como en pocas en el mundo el éxito de un gobernante no se mira en el espejo propio se mira en el espejo de la gente que gobierna hemos apelado no solo a la construcción de mayorías políticas sino que entendemos a las mayorías sociales representadas en este caso en el parlamento y también rumbo a la segunda vuelta a ellas las vamos a convocar vamos rumbo a las mayorías sociales no porque los demás sean malos sino porque nosotros queremos ser mejores lo hemos dicho siempre y creemos que si en algún momento nos merecemos ser gobierno a partir del 1 de marzo del 2015 será por mejores y no por lo que los otros sean malos agradecerle a toda la gente que hoy se movilizó que cuando terminen su tarea que vuelvan en paz que saluden a frentistas colorados independientes del PERI Unidad Popular Partido de los Trabajadores y aún aquellos que lamentablemente están descreídos del sistema político que también es una tarea nuestra que de alguna manera crean en alguien si es en nosotros mejor pero que crean en alguien a los periodistas esta va a ser una conferencia de prensa sui generis porque en realidad más que nada es un mensaje que queremos hacer en estos días vamos a tener suficiente tiempo para conversar de todo un poco les agradezco enormemente y a la gente que nos está mirando a través suyo en todo el país nuestro cariño nuestro amor y nuestro agradecimiento eterno muchas gracias bien Blanca allí estaba el mensaje de Luis Lacalle Pou de Jorge Larrañaga quien cerró su mensaje su discurso sin tener la posibilidad de realizar preguntas y ahora de hecho se están dirigiendo hacia el exterior del hotel NH Columbia donde bueno allí se van a dirigir a los militantes nacionalistas que están justamente afuera del hotel esperando a saludar a la fórmula del partido nacional va a haber una reunión con Luis Lacalle Pou y bueno y vamos a tener que aguardar para saber si va a haber o no conferencia luego de ese encuentro pero seguramente en algunos minutos lo vamos a estar convocando nuevamente y le vamos a estar dando más detalles de lo que vaya ocurriendo aquí en el NH nosotros le vamos a avisar porque de la misma forma nos va a dar cuenta de ello nuestra dupla Camila Pires y Emilio Izaguirre que están allí cuando Bordaberri salga de la sede de Colorado les avisaremos que estén atentos que va para allí por ahora todavía no bueno nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí vamos a 18 en rato ya se siente la caravana hace un ratito pasaron autos motos camiones algún ómnibus se puede ver el transporte público que seguramente se está llevando aquellos que terminaron su trabajo en las mesas electorales pero bueno el clima sí es de fiesta aquí en el centro de la ciudad y hay que destacar el clima de fiesta desde el punto de vista cívico ¿verdad? porque la verdad que hemos sido testigos de una jornada respetuosa democrática con el orden que todos siempre deseamos que esto tenga sin ningún tipo de rivalidades hasta ahora al menos de enfrentamientos entre los diferentes adeptos a los partidos políticos lo cual hay que destacar también ¿no Ale? sin duda ¿sabés que me acordaba hoy? que la primera vez que recuerdo haber venido a festejar fue cuando volvió la democracia en el año 1985 en aquella esplanada y en otras plazas del centro de la ciudad fuimos todos los que festejamos aquel retorno a la democracia y hoy casi estamos a 20 años de eso una noche con música y con lindos recuerdos para muchos de aquellos que votábamos por primera vez haciendo cálculos a ojo de buen cubero ¿cuántas cuadras se están completando allí? bueno los autos se están llegando y te diría que en Ejido empiezan a intentar a bajar por Uruguay porque recuerden que el estrado está sobre 18 de julio y Río Negro pero el movimiento aumenta también se ve que hay muchos autos que van y vienen ¿no? muchos trabajamos mañana claro no por supuesto por lo pronto la fiesta sigue aquí lo que estamos viendo es que lo que más allá de los actos de cierre de campaña que por cuestiones vinculadas a la veda electoral no pudimos dar cuenta de ello públicamente no nos quedamos con las crónicas guardadas para otra oportunidad ¿no? pero ahora lo que se está viendo es algo que no se estaba viendo en esta campaña ¿no? o al menos por esta parte del país situaciones de festejo de celebración porque a ver el entusiasmo es algo que muchas veces se cuestionó en esta campaña ¿no? si uno podía encontrar entusiasmo en los actos políticos algunos eran poco numerosos etcétera etcétera bueno ahora se está viendo mucha bandera en este caso por parte del Frente Amplio y se escuchaba la ovación también en NH Columbia a las afueras a la espera del discurso de la calle Pou y Jorge Larañaga ¿no? así que estamos viendo banderas en las calles finalmente cuando hay gente que ha salido a festejar entonces estos resultados que nos colocan definitivamente en una segunda vuelta imagino Ale que además habrá pantallas por allí que le permiten a todo el auditorio observar la locución del doctor Vázquez ¿o no? si la pared entre pasan estos minutos se va confirmando esa manera de de pensar que nos había dado sobre todo la gente cuando camino por la calle me siento me siento un hombre feliz no por ser un buen gobernante me siento un hombre feliz porque tengo mucho cariño en la gente de mi pueblo que camina por ahí y eso es lo único que me voy a llevar cuando me vaya por eso gracias querido pueblo y gracias querido pueblo de todos los colores y de todas las definiciones gracias porque no he sentido ni un gesto destemplado porque tuve hoy de mañana una señora que sabía que iba a votar ciega que iba a votar al partido nacional me vino a dar un abrazo porque me conocía de hace muchos años y etc y esas son las cosas más hermosas que puede tener un país por eso es un escalón más del destino de una nación que no empezó con nosotros ni termina y que permanentemente se tiene que relaborar e irse haciendo me siento pues orgulloso de ser oriental de ser uruguayo presidente ¿ha tenido contacto con el doctor Tabaré Vázquez en los últimos minutos una vez que se conocieron los resultados? no no he tenido contacto porque no lo quiero no lo quiero molestar porque me imagino que está en la sede del frente yo no puedo ir no debo ir pero tal vez dentro de un ratito busque la comunicación si es posible de alguna manera usted decía que se siente feliz que se siente orgulloso de su pueblo y reivindicaba precisamente su saludo como presidente de todos los uruguayos pero de alguna forma este resultado es también una bala a su gestión presidente le agradecemos mucho este contacto le agradecemos mucho que nos haya atendido por teléfono en un día tan especial y hasta cualquier momento porque también ahora va a ser uso de la palabra el doctor Tabaré Vázquez le agradecemos mucho el contacto presidente muchas gracias un abrazo igualmente escuchamos ahora al doctor Tabaré Vázquez a todos los medios de comunicación presentes en primer lugar quiero expresar mi profundo agradecimiento a todo el pueblo uruguayo ese pueblo al que pertenezco y que una vez más dio claras demostraciones de respeto de una profunda convicción cívica así que esa era mi primera reflexión la segunda por cierto agradecer a todos de nuestro Frente Amplio que han sido ellos y el pueblo Frente Amplistas los gestores de que nuevamente esta fuerza política sea la fuerza política más votada en todo el país en tercer lugar lamentablemente tengo que referirme al fallecimiento de dos compañeros que en la tarde de hoy lamentablemente portando las banderas del Frente defendiendo a nuestro Frente Amplio defendiendo su forma de pensar de vivir lamentablemente por un accidente perdieron la vida en el departamento de Canelones lo que sin duda empaña este festejo que queríamos tener así que a todos los compañeros y compañeras sobre todo del departamento de Canelones y a los familiares de nuestros compañeros nuestro más sentido pésame y nuestro compromiso a redoblar el esfuerzo en honor a ellos y de todos compañeros y compañeras Frente Amplistas que a lo largo de la historia del país han entregado todo por esta fuerza política pero la vida sigue mañana comenzará una nueva etapa hablaron desde su profundidad y pautaron que el pueblo uruguayo sabe expresarse con meridiana claridad y es obligación de nosotros los actores actores políticos saber interpretar lo que el pueblo como lo dije mayoritariamente se ha votado esta fuerza política pero tendremos que ir a un balotaje todos sabemos que las campañas electorales prolongadas son aburridas tediosas pero bueno así lo marca la constitución y para nosotros la constitución y la ley es lo primero así que encararemos desde el día de mañana esta nueva etapa electoral en busca de la presidencia de la república en segundo lugar de acuerdo a todos los datos que tenemos a las distintas proyecciones aunque preferimos esperar hasta el día de mañana que oficialmente se den los datos estamos en condiciones de decir que prácticamente estamos ahí en el umbral de tener la mayoría parlamentaria también para regocijo de todos nosotros el no a la baja triunfó quiero decir también y quiero agradecer públicamente porque acabamos de recibir la llamada telefónica del doctor Pedro Bordaberri para felicitarnos en un gesto que realmente lo enaltece y con quien quedamos de conversar más adelante en el correr de esta semana o de la próxima desde este momento decimos que nos comprometemos a trabajar fuertemente desde el gobierno nacional si así lo resuelve la ciudadanía buscando todos los consensos políticos y consensos sociales para llevar adelante a este querido país y que tengamos todos las mejores calidad de vida será el diálogo el respeto a las otras fuerzas políticas la tolerancia y más allá de las mayorías parlamentarias que podamos conquistar siempre el camino será el de buscar ese encuentro de diálogo de respeto de conocer las opiniones de las otras fuerzas políticas respetarla y buscar los acuerdos necesarios para llevar políticas de estado adelante creemos que tenemos la experiencia personal de haber sido intendente de Montevideo durante 5 años ejerciendo una función ejecutiva y la presidencia de la república otros 5 años también lógicamente en una función ejecutiva y esta experiencia nos permite sólidamente sabiendo el respaldo que tenemos en nuestra fuerza política sabiendo el programa que ha confeccionado nuestra fuerza política para que los uruguayos reitero vivan cada vez mejor que llegado al gobierno los uruguayos y las uruguayas van a encontrar todo lo que pueden esperar de una fuerza política seria responsable que da certezas y que busca sin diferencias más allá de quienes nos voten o no nos voten que todos los uruguayos vivan cada vez mejor así que muchas gracias gracias que el Frente Amplio decidió sirviera de base para estos momentos, para esperar primero los resultados, después analizarlos, intercambiar opiniones y finalmente escuchar a su candidato a la presidencia. ¿Qué dicen va a hablar de nuevo en el estrado que está en 18 de julio? No sé si es verdad o no, yo no sé si nuestros compañeros Marcelo Irachetti y Carolina Domínguez tienen ese dato o no, pero lo cierto es que dicen que Vázquez va a hablar de nuevo en 18 de julio. Pero allí están las banderas, ¿qué banderas son del Partido Nacional? Del Partido Nacional. Tabaré Vázquez ha dicho algunas cuestiones, por ejemplo, mencionando el llamado que le realizó Pedro Bordaberri, no menciona al candidato presidencial del Partido Nacional. Ni que lo llamó, ni que lo llamó. Quiere decir que allí también hay un elemento a considerar, porque dice de Bordaberri un gesto que lo enaltece y con quien me reuniré en breve. Si no es esta semana será la otra. Nos consta además que Pedro Bordaberri llamó a Tabaré Vázquez, a Pablo Mieres y a Luis Lacalle Pou, pero empiezan a insinuarse algunas cuestiones. Por ejemplo, Fernando, quedó claramente exhibida la actitud de Tabaré Vázquez de empezar a manifestar su experiencia como intendente municipal de Montevideo, como presidente de la República, para darles, dice, una política seria, responsable y con certezas. Bien, Marcelo, Carolina, ¿saben si Vázquez va a hablar de nuevo en el estrado que está ubicado en 18 de julio? Sí, sabemos que va a ir. Todavía aún permanece aquí instalado Vázquez y Raúl Sendik en la huella, en la sede central del Frente Amplio, por un corredor que de repente, yo no sé si ustedes, a ver si alcanzamos a divisar desde allá, va a bajar desde el primer piso donde efectuó su discurso hasta la planta baja, y por ahí el doctor Tabaré Vázquez, no sé en qué medida ustedes pueden ver, pero en minutos nada más va a estar saliendo para acceder al edificio principal, al edificio principal, allí va la señora de Tabaré Vázquez, al edificio principal de la sede del Frente Amplio, para luego entonces sí dirigirse hacia el estrado. Tabaré Vázquez que según los allegados se lo vio tranquilo y muy seguro, acompañado justamente por sus hijos, por sus nietos, que también llegaron hace algunos minutos para estar con él durante este discurso, y escuchamos también acá con Marcelo, que se decía por alto parlante, se estaba convocando a toda la gente que estaba acompañando a toda la diligencia del Frente Amplio para ir directamente a la Plaza Libertad, en donde se va a estar realizando el festejo, y bueno, capaz, un posible discurso del candidato Tabaré Vázquez. Seguramente. Hay mucho público en derredor de la sede del Frente Amplio, tanto por la calle Colonia como por la calle Parrio Zamorín, la lateral. Seguramente en el transcurso de los próximos minutos se irán trasladando hasta el estrado que está en 18 y Río Negro. Te escucho, Fernando. No, te iba a decir eso. Seguramente esa gente se venga para este lugar que está mostrando la Cámara de Montecaro Televisión. Allí veíamos a la ex ministra del Interior, diputada Daisy Tourné, celebrando también. Ya hay muchísima gente allí en las inmediaciones de 18 de julio y la Plaza Libertad, donde el Frente dice va a celebrar esto que la presidenta de la coalición llamó triunfo de la democracia, ¿verdad? y que sigue siendo, según sus propias palabras, la fuerza política mayoritaria. Lo que no se sabe aún es qué va a pasar allí, porque la celebración puede tener muchas aristas, puede haber una celebración musical, puede haber una celebración con parte oratoria, que sí. Y atención que el doctor Tabaré Vázquez insinuó que se podría alcanzar la mayoría parlamentaria por parte del Frente Amplio, que tendría que ajustarse el numerito, pero que es posible. Bien, ¿nos vamos a la casa del Partido Colorado, Daniel? Daniel. Pedro Bordavarri está bien. Así va a hablar el candidato Pedro Bordavarri. Después de eso, seguramente, se trasladará hasta la sede donde está la fórmula presidencial del Partido Nacional. Así vemos a Camila Pires y a Emilio Izaguirre. Muchachos, adelante. Bien, Fernando Daniela acaba de salir tras estar reunido durante largo rato Pedro Bordavarri con Germán Coutinho y, por supuesto, varios de los dirigentes, más importantes del Partido Colorado. Escucharon los discursos de la calle Pou, también de Tabaré Vázquez, y luego, finalizado el discurso de Tabaré Vázquez, se trasladaron hasta aquí para comenzar en cuestión de segundos nada más su discurso. ¡Pero, perro, 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 per Gracias, gracias a todos. El pueblo uruguayo habló y el pueblo uruguayo debe ser escuchado. Quiero ante todo agradecerle a todos ustedes que están acá, a los cientos y cientos de militantes, de trabajadores que hoy estuvieron al firme, que no han estado todos estos últimos meses acompañándonos. Muchas gracias. La verdad que han sido uno de los motivos más grandes que he tenido para esforzarme, para trabajar. Gracias a Germán Coutinho. Gracias. Sin su optimismo, sin sus ganas, sin su fuerza, hubiera sido muy difícil encargar esta campaña. Acabo de llamar al doctor Lacalle Pou, al doctor Tabaré Vázquez, al doctor Pablo Mieres. Los he felicitado a los tres. Tanto al doctor Lacalle Pou, como al doctor Tabaré Vázquez, porque obviamente han pasado el balotaje y van a definir dentro de 34 días quién va a ser el próximo presidente de los uruguayos. También al doctor Pablo Mieres, que le dejé un mensaje por la excelente votación que ha tenido y quiero felicitarlos a ellos tres y también a todos los ciudadanos que se presentaron en esta elección como candidatos a la presidencia de la República, tanto por el PERI, el Partido de los Trabajadores o la Unión Popular. El resultado que hemos obtenido no es obviamente el que queríamos, obviamente que no lo es, y no estamos conformes, obviamente. Con el secretario general del partido, el contador Zapolinski, hemos resuelto convocar al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado para que en 48 horas dé su parecer, el parecer del partido, y lo haga público. Pero hoy quiero dar mi parecer, como lo he hecho siempre, sin guardarme nada, sin pedir nada, haciendo lo que creo es lo correcto. Creo y estoy convencido que los uruguayos todos necesitamos cambios en las políticas de seguridad ciudadana y en las políticas de educación. hoy quedan en el balotaje dos candidatos, el doctor Tabaré Vázquez, el doctor Luis Lacalle Pou. Y creo que quien propone y encarna esos cambios en materia de educación y en materia de seguridad ciudadana es el doctor Lacalle Pou. Por ello, trabajaré cada hora de los próximos 34 días para que el doctor Lacalle Pou gane el balotaje. Lo haré, y esto lo digo con todo respeto hacia los ciudadanos que entendieron hoy que el doctor Vázquez era mejor opción, lo haré convencido que es lo mejor para mi patria, que es lo mejor para los uruguayos todos. Uruguay necesita un cambio y se debe cambiar. Quiero también hacer referencia a la reforma constitucional, el plebiscito para vivir en paz, para reformar la Constitución. Y el esfuerzo enorme que hizo esa comisión, que trabajó de forma formidable y que no es poca cosa, obtuvo el apoyo de alrededor de un millón de uruguayos con su voto hoy. Esa voz, la voz de un millón de uruguayos debe ser escuchada porque reclama y pide que el Estado nos proteja, que el gobierno nos permita volver a vivir en paz. Uruguay quiere cambios y se los tenemos que dar. Y para eso es que trabajaré en los días por venir. Por último, si me permiten, quiero hacer mías unas palabras pronunciadas el 23 de abril de 1910 en París por Theodore Roosevelt que creo que resumen de manera insuperable mi sentimiento hoy. No es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuanto tropieza, o el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena. Aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre. El que lucha con valentía, el que se equivoca y falla el golpe una y otra vez porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones. El que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble. El que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros y si no la tiene y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo. De modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. ¡Aplausos! 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 y personalmente a expresarle al doctor Lacalle lo que les acabo de decir. Muchas gracias. Bien amigos, esta era la palabra de Pedro Bordaberri, candidato presidencial del Partido Colorado, acompañado como lo hizo también Luis Lacalle Poe en su oportunidad, acompañado de su vice, en este caso con el ex intendente de Salto. Y ahora le va a decir a Lacalle lo que acaba de decir acá, que es que va a trabajar de aquí hasta el día del Barotas para que gane Lacalle. No por previsible deja de impactar cuando un dirigente que hasta hace unas horas era candidato a la presidencia por el Partido Colorado, automáticamente respalda al candidato a la presidencia del Partido Nacional, separando los tantos, como se dice. ... Lacalle Poe y que trabajará por ese apoyo, ¿no? Exactamente, Pedro Bordaberri que anunció va a ir ahora a saludar personalmente al candidato del Partido Nacional, a Luis Lacalle Poe, ya había llamado a los tres candidatos, también lo dijo aquí, fue finalmente el último de los candidatos que tienen representación parlamentaria en hablar. Se tomó su tiempo, hubo una reunión donde participó el expresidente Julio María Sanguinetti y otros dirigentes del Partido Colorado, Sanguinetti que se encuentra aquí en la sede. Y bueno, Bordaberri de alguna forma asume que la votación del Partido Colorado está muy lejos de lo que se esperaba, muy por debajo incluso de la elección anterior, y también habló sobre lo que ha sido la derrota, por lo menos no alcanzar ese plebiscito que lo tuvo como uno de sus principales impulsores de sí a la baja de la edad de imputabilidad. Y si bien manifiesta que será el Partido Colorado en su conjunto quien decida si se apoya a Lacalle Poe o no, bueno, él ya emite su opinión sobre el tema, su opinión sobre no solo apoyarlo, sino que va a hacer campaña para que Lacalle Poe sea el presidente de los uruguayos. Muy bien, siguen ustedes con su trabajo desde allí porque, bueno, el foco ahora está en otro lugar en esta noche de campaña. Gracias Pepe, gracias César. Sí, estamos en el escenario que se ha instalado allí en la avenida 18 de Julio. Ya están sobre él la fórmula del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, Raúl Sendik, candidato a la vicepresidencia, y de fondo la música del jingle. Va a ser el uso de la palabra el doctor Vázquez nuevamente. ¡Gracias! Gracias, gracias, queridas uruguayas y queridos uruguayos. ¡Festejen uruguayos! ¡Festejen uruguayos! ¡Festejen urugayos que la victoria de ustedes! ¡Festejen uruguayos que la victoria de ustedes! Aproximadamente tres cuadras de cola aquí por el 18 de julio de los militantes Frente Amplistas que se acercaron para escuchar las palabras de Tamara Vázquez. Las uruguayas y los uruguayos se han pronunciado con esa voz tan potente que viene de las urnas y nos convoca a todos a una nueva instancia electoral el domingo 30 de noviembre. Le pedimos paciencia a todos los ciudadanos. Sabemos que las campañas son largas, intensas y agotadoras, pero es la voluntad de la mayoría que tengamos que ir al balotaje por muy poquito, por muy poquito. Recorriendo el país varias veces, en ciudades, pueblos, rutas, tenía la impresión de que ganaríamos en primera vuelta. No fue así, me equivoqué y cabe reconocerlo. Pero no nos equivocamos por mucho. Consoe considerando que prácticamente hemos logrado nuevamente la mayoría parlamentaria. y es un enorme reconocimiento a los nueve años de gobierno del Frente Amplio. Es un enorme reconocimiento a los nueve años de gobierno del Frente Amplio y a nuestro proyecto de país, a nuestros compromisos para seguir creciendo, mejorando la economía, mejorando la producción, el empleo, los salarios, las jubilaciones, los ingresos familiares y todos los indicadores sociales. Es un respaldo enorme el que ha dado el pueblo uruguayo a esta fuerza política para seguir cambiando, para mejorar hacia objetivos mucho más ambiciosos. Es una enorme responsabilidad que asumimos con serenidad y con confianza. Muchas gracias desde el fondo del corazón. Muchas gracias. Expreso mi agradecimiento a todos los que trabajaron en esta campaña. A todos quienes trabajaron por estas ideas, por nuestra fórmula, sin ellos, sin ustedes, nada hubiera sido posible. Y los convoco a seguir adelante con todo ese entusiasmo y esa pasión que se fue generando a lo largo de la campaña. Y un agradecimiento a los que nos votaron en todos los rincones del país. En otro plano, este es un reconocimiento a todos los ciudadanos que fueron a votar y que le dan fuerza democrática a nuestro querido Uruguay. A todos los uruguayos y a todas las uruguayas. La mayoría parlamentaria no debe servir para imponer, sino para convocar al diálogo con más fuerza, para buscar juntos los temas más importantes en los que podemos construir desde el inicio políticas nacionales, conociendo y asumiendo nuestras diferencias. No queremos un país de unanimidades, no sería bueno ni sería posible. Pero no tengo dudas que así como se demostró en la campaña contra la edad de imputabilidad, donde se obtuvo un gran resultado... ...que exalta el nivel de conciencia cívica y democrática de nuestro pueblo. Podemos lograr que frente a amplistas, winsonistas, vallistas e independientes, encontremos coincidencias y podamos avanzar juntos en temas muy importantes. Podemos avanzar juntos en los temas urgentes que reclaman un fuerte impulso nacional, como la seguridad, la educación, un shock en infraestructura, la salud, la cultura, y podemos hacerlo en los grandes desafíos que tenemos por delante para alcanzar niveles superiores de desarrollo y de civilización, proyectando además la imagen más potente y prestigiosa de este pequeño gran país, nuestro querido Uruguay. La lucha, la lucha y la campaña contra la violencia y por la convivencia, nuestro querido Uruguay, es un ejemplo. Esta es una batalla por un tema que está en el centro del nivel de cultura nacional, de sensibilidad y por lo tanto en la lucha por la seguridad, contra toda forma de discriminación y contra toda forma de violencia, va a seguir firmemente desde el tercer gobierno del Frente Amplio. Y ustedes lo saben, uruguayas y uruguayos, vamos a cumplir, no tenga dudas, cuando el Frente Amplio se compromete, el Frente Amplio cumple. Las batallas políticas y desde el gobierno tienen que ser también batallas por los valores. En estos días y en medio de la vorágine de la campaña electoral he visto en muchas partes del mundo otros temas que antes no existían, que parecen lejanos, pero debemos incorporar a nuestra agenda y a nuestra agenda, uno de los más apremiantes es, por ejemplo, el cambio climático, cada día más forma parte de nuestras vidas. Alguien puede dudar de que ya está entre nosotros y como este, otros temas. Y por eso mismo tenemos mucho para hacer. Hay que hacer cosas dentro y fuera de fronteras y donde todos los uruguayos y todas las uruguayas tenemos un papel importante, incluso en nuestras costumbres cotidianas. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Por delante tenemos cuatro semanas que deben ser de reflexión, de buscar en las sensibilidades, en la razón y en la memoria cuál es la mejor opción para el Uruguay. El 30 de noviembre elegiremos presidente y vicepresidente, como establece la Constitución, pero elegimos también otras cosas. Estaremos eligiendo cuál debe ser el rumbo del país en los próximos cinco años. Los uruguayos tienen experiencia y visión para estas decisiones. Lo que sería muy malo, extremadamente incorrecto, es convocar a la gente a la confusión. Hay que darle a los ciudadanos las verdaderas opciones que surgen de la historia reciente, de la experiencia de cada fuerza política y de los resultados de cada uno de los gobiernos. El Uruguay tiene varias ventajas. Tiene partidos sólidos y contradicciones y las personas que nos postulamos a los cargos públicos somos conocidos, nadie es un recién llegado. Los ciudadanos conocen y pueden evaluar y decidir y en todo caso tenemos la responsabilidad de ampliar y profundizar esa información. Habrá que decidir si queremos seguir avanzando y mejorando con una política económica y social con la cual y aprovechando al máximo la situación internacional pero también enfrentando dificultades y serios problemas nos permitió a todos vivir el periodo más largo e intenso de crecimiento de nuestra historia. Por este camino podemos seguir teniendo ese papel de liderazgo en la región y abandonar definitivamente las décadas anteriores de decadencia y estancamiento. nada se conquista para siempre es un camino y un esfuerzo permanente y para ello se necesita rumbo a la política política. decidiremos decidiremos sobre una política económica y social que es indivisible crecimos y crecemos porque distribuimos el resultado de ese crecimiento y lo transformamos en salarios dignos jubilaciones dignas ingresos familiares en todo el país y no solo en Montevideo como en otros tiempos y seguiremos bajando la pobreza no solo por sensibilidad con los más débiles sino porque no hay desarrollo si no incorporamos esos compatriotas al mundo de trabajo del estudio de una vida más digna. Es un ciclo virtuoso y lo hemos demostrado en estos nueve años. Decidiremos ¿Vamos a estar mejor en un rumbo progresista o volver a aquellas otras políticas que nos dieron un país en escombros? Porque quienes no disputan el gobierno tienen su historia su tradición y su pasado. Nosotros no tenemos vocación refundacional y como tenemos pasado y asumimos la historia hemos tomado muchas de nuestras principales referencias precisamente de esa victoria tan rica y tan llena de ideas y de logros. No somos refundadores pero tampoco somos restauradores y eso lo tenemos claro. Como tenemos claro que nosotros en esta segunda etapa electoral no nos vamos a correr hacia ningún lado las ideas y los proyectos y los proyectos la historia y los resultados hay que afrontarlos y no encubrirlos o camuflarlos. Somos los que somos somos los que pensamos decimos lo que pensamos y actuamos como decimos. los uruguayos y las uruguayas conocen perfectamente lo que hemos hecho los gobiernos progresistas y ustedes entonces deberán elegir entre una nueva etapa del progresismo o un gobierno completamente diferente. Es una opción que está en vuestras manos la de todos los uruguayos y todas las uruguayas. que está haciendo uso de la palabra en 18 de julio ustedes ven del lado derecho un histórico encuentro que se está dando entre Pedro Bordaberri y su compañero de fórmula y pues la calle y su compañero de fórmula Bueno, está más eufórico Pedro Bordaberri ahora que hace un... Está agarrando la mano a la calle, sí. No, la bandera la bandera y si la calle tiene el brazo levantado la bandera del partido nacional que la calle además la tomó para el tramo de su campaña Vamos a ese lugar Daniel, ya que está a nuestro querido amigo y compañero Ignacio Álvarez que se incorpora a esta mesa ¿Qué tal Nacho? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Digo porque todo se sabe, ¿no? Se está sabiendo. Bien, se está sabiendo. A ver. El Uruguay tiene esas cosas lindas y uno en la vida tiene que reconocer los gestos en determinados momentos Así que aquí con Pedro Bordaberri y Germán Coutinho a a toda la dirigencia que acompañó el partido gobernado Quiero quiero antes que nada agradecerles a todos y cada uno de ustedes El Uruguay tiene ese divino tesoro de participación popular civilizada y democrática que no hay que perderlo nunca que es tarea y que es rebar de todos y cada uno de nosotros en las pequeñas cosas de la vida en esos pequeños gestos con Jorge no nos cansamos de agradecer y de reconocer y estoy seguro que le pasaban al resto de los partidos gente que no piensa igual que nosotros gente que no quiere que gobernemos pero igual entiende el esfuerzo que cada uno hace abrazando su bandera la pasión y el amor que le ponemos como le ponen los otros ha sido una vez más una campaña de tolerancia y eso es un orgullo que le mostramos al mundo la prensa internacional se sorprende gratamente de ver cómo se compite acá y cómo nos cruzamos cómo nos vemos nos saludamos y entramos a un local partidario del otro sin que nadie tenga temor de un insulto de un agravio y eso es una tarea que tenemos que cuidar porque los años pasan por la historia de nuestro país y sobre todo el futuro de nuestro país en este momento no sabemos dentro de un tiempo pero en este momento está en nuestras manos y si la gente de alguna manera entendió que se nos tenía que poner medio paso adelante en nuestra estructura y jerarquía partidaria tenemos mucho más responsabilidades que nosotros hoy venimos aquí enfrente de ustedes con resultados que han estado viendo resultados que no son los que uno hubiera deseado del todo pero está intacta la posibilidad de ser gobierno a partir del 1 de marzo del 2015 y saben saben lo que me conocen que no pongo cara de feliz cumpleaños por ponerla y que no me sale si no siento algo estamos convencidos estamos convencidos de que el proyecto que encarnamos es el mejor fíjense que linda palabra que empezó a utilizarse en toda la campaña política creo que llegamos hoy y nadie tiene que decir que el otro es malo creo que eso es un sello que le hemos puesto a esta campaña por la positiva de que se puede ser mejor de que hay que ser mejor mañana hablaremos de agendas de gobierno de acuerdos suprapartidarios yo le quiero mandar yo le quiero mandar un enorme abrazo a los que sostienen el sistema democrático son esos que no figuran en las listas que no apiran a cargos electorales ni de gobierno que no están ni cerca de llegar a las casas que salieron tempranito con su carpeta y con su sobre a un circuito alejado en algún pueblo en el interior en algún barrio de Montevideo de Canelones que no está escuchando nada que no sabe qué pasó pero sabe que él en un circuito es el sostén de la democracia y a ese le demos todo la magia de la defensa de los partidos políticos me considero antes que nada un militante de mi querido partido nacional que ha asumido con honor con orgullo y que ha hecho todo lo posible por ser mejor por ser mejor como persona por ser mejor en la elección de gente por ser mejor en adaptarnos a los cambios por querer más por abrir el corazón y por abrir la mente Jorge recordamos en estos días la frase del bolita ley nunca se cansen de ser buenos nunca se arrepientan de ser buenos y yo quiero abusando un instante de la compañía yo no puedo no sería no me sentiría bien yéndome a dormir si no le expreso el agradecimiento el respeto la confianza el empuje que Jorge Larrañaga le ha hecho a esta fórmula presidencial ni el que ni el más optimista ni el más optimista diría que ya estamos pensando que vamos a ir a comer unos churrascos ya Andresito a conversar de cosas de la vida y porque porque el nuevo gobierno va a necesitar un vicepresidente presidente de la república con carácter con talante con vocación de negociación y va a necesitar una buena persona por eso en esta reunión sui generis que realmente no estaba planificada les pedí Pedro me acompañaba allá arriba hoy hoy Luis y Jorge Jorge y Luis dejan de ser candidatos por el partido nacional hoy esta es la bandera que nos viene acompañando de Tacuarembó y nos va a acompañar hasta el fin de la campaña y si la gente entiende durante el gobierno quiero hacer una referencia última ya no solo de índole política porque hoy no cabe un discurso político seguramente el discurso político y la discusión civilizada con el doctor Tabaré Vázquez ojalá que se dé en otro ámbito porque le va a hacer bien al país pero para eso ya veo el tiempo para acercarnos para conversar y para marcar diferencias pero hoy quiero suscribir algo que a mí me guía diariamente es el motor que tengo para estar en esta actividad más linda del mundo el que me ha permitido ser mejor persona más generoso querer más a la gente de mi país y hacer todo para que ella esté mejor ustedes saben que en la actividad política no hay causa chica o causa grande hay causa justa o de las otras y si la causa es justa el partido nacional está al lado quiero estoy seguro que en nombre mío y el de Jorge agradecerle a nuestra familia cuando cuando dejamos ese espacio que yo sé que las mujeres saben llenar que los pichones no los terminan de valorar esa es la la razón por la cual uno no puede defraudar si no de nada vale sacar el tiempo a los seres queridos si a los que se lo dedicamos no son igual de queridos y los queremos igual que a nuestros hijos como si fuera nuestra familia vuelvan a sus casas saluden a a cualquiera a cualquier bandera que tenga un amigo un pariente un compañero de trabajo en el hombro la tolerancia la tolerancia se manifiesta en el respeto real al que piensa distinto quiero por último mandar un abrazo me llamó hace un rato y habló con Jorge a Pablo Mieres y a su partido independiente con el cual también vamos a ir a hablar para conformar mayorías las políticas y las sociales porque el 30 de noviembre la mayoría son sociales en la urna y haya ella vamos a convencerla reconocer el esfuerzo de los partidos más pequeños que eso sí la tienen compleja que es una militancia artesanal y que de alguna manera hay que sacarle el sombrero cuando llegan a una banca o cuando llegan a una representación porque hacen escuchar la voz de muchos vamos a tener un parlamento variopinto que nos tendremos que acostumbrar a dialogar de esa manera esperemos que sea sobre todo la tarea de Jorge como presidente del parlamento he dado todo he dado todo lo que soy lo que es nuestro equipo reivindico ir a buscar a los mejores sin perjuicio de su partido político reivindico la inclusión de gente distinta a la actividad política porque es la actividad de todos y es realmente que entendemos que es la herramienta para mejorar el país obviamente todo lo que he llenado mi corazón no lo puedo expresar en palabras sería imposible saben de mi serena emoción que siempre trato de tener porque me parece que los que estamos al principio de la fila siempre tenemos que guardar esta compostura mi corazón está latiendo muy fuerte la sangre ni les digo como fluye pero como me decían cuando yo hacía deporte corazón caliente y mente fría y hasta el 30 de noviembre gracias por venir no es más saludable debemos asumir nuestros propios errores para construir un país sin rencores llegó el momento que estamos esperando juntos y unidos en un solo bando somos hoy somos ahora somos marea de la pantalla desdoblado en el festejo de la militancia frente a prista y el abrazo de Bordaberri y la calle Pou a una pausa y volvemos enseguida representada la vida como dijo el propio la calle Pou allí ahora es el Uruguay unido por la reedición de algo que él había en la campaña adelantado acerca de cuál podía ser su estrategia frente a la conformación de una mayoría pluripartidista en el parlamento es decir no se dirigió a los votantes colorados a los votantes nacionalistas o a los votantes independientes sino a fracciones específicas de los partidos tradicionales por otra parte dijo en noviembre elegimos presidente pero también elegimos rumbo es decir no es solamente una cuestión de candidato es una cuestión de las propuestas una vez más dijo bueno no hay que volver a la confusión de experiencias anteriores claramente se estaba refiriendo a las experiencias de gobiernos en coalición entre blancos y colorados dijo en Uruguay hay partidos sólidos no hay candidatos outsiders no hay espacio para recién llegados y en algún punto planteó una continuidad entre una disyuntiva perdón entre continuidad y cambio hacia hacia lo que viene para las elecciones de noviembre dándole un sesgo plebiscitario también a la elección que vamos a tener dentro de unos 30 días muy bien vamos a hacer una breve pausa y nos reacomodamos en cuanto a los móviles lo que está pasando en cada una de las sedes partidarias y tenemos mucho más en cuanto a números números y proyecciones aquí en esta transmisión especial de elecciones nacionales 2014 hoy estamos hablando de tres o cuatro estaría duplicando estaría duplicando la diferencia con lo que esto es producto también de la dispersión no es producto de que el partido nacional no ha tenido una gran votación y esto es importante establecerlo si en 2009 la calle Herrera había llegado a 29.5% y ahora las encuestas están dando al partido nacional a la calle POU entre 31 a 31.9 casi todas las encuestas daban un margen de votación superior a este el partido nacional no ha obtenido una gran votación recordemos que está el antecedente de la votación obtenida por su padre hace cinco años pero también el antecedente de la intención de voto que su padre llegó a tener en la campaña hace cinco años pero quien ha obtenido un resultado muy magro muy por debajo de sus de sus expectativas pero además claramente inferior cuatro puntos menos que hace cinco años es el partido colorado según lo que está apareciendo en las encuestas 13% muy duro el partido independiente en el 2009 votó 17% claro el partido independiente está allí peleando la senaturía 3.1 2.9 3.2 y los partidos menores la unidad popular está allí también peleando la diputación en estos momentos el frente amplio tiene la incertidumbre de que tal vez pueda obtener la mayoría legislativa y de aquí aun cuando mañana empieza otro escenario y ya hemos visto que los candidatos ya están articulando sus estrategias hacia otro escenario no se puede hacer otra valoración que decir que de cara al ballotage dentro de 34 días hay un favorito y el favorito es Tabaré Vázquez ¿por qué su favoritivo? y si le está sacando 16 puntos a la calle Pou pero además está sacando una diferencia el frente amplio respecto al bloque tradicional superior a hace 2009 y recordemos José Mujica le sacó 9 puntos de ventaja en el ballotage a la calle Herrera es decir que es un escenario distinto allí si las personalidades juegan es Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou pero claramente es el favoritismo sobre todo bueno mirando el escenario parlamentario con la hipótesis si me permitís agregar algo respecto al escenario de ballotage estamos hablando de que superó con creces el margen de 45% que muchos habíamos hablado antes de la elección que era como el límite que el frente debería llegar si quería acceder con chance a la segunda vuelta y si miramos en perspectiva comparada a lo que ha pasado en los ballotajes que se han producido en América Latina hay un solo caso en que un candidato que resultó con una votación del 45% más pierde en la segunda vuelta o sea la idea que puede tener mucha gente de que es lo más normal que en los ballotajes gane el que salió segundo es falsa en la mayoría de los ballotajes en el 90% de los ballotajes el que sale primero en la primera vuelta gana en la segunda más cuando estamos hablando de que está tan cerca porque ahora estamos hablando de que está sacando encima del 47 de los votos emitidos pero en el ballotaje solo se van a contabilizar los votos por candidato o sea el que tiene más votos gana los votos en blanco y anulado no cuentan por lo tanto estamos hablando que si está el frente amplio en el 47 con 4 o 47 de los votos emitidos está en el 49% de los válidos está a un punto lo cual hace prácticamente imposible que pueda perder en la segunda ronda y más con un escenario parlamentario como el que se perfila nosotros hicimos una simulación con estos datos en el que más o menos todas las encuestadoras convergen y el frente amplio estaría obteniendo 9 bancas de diputados 33 el partido nacional 3 el partido colorado 3 el pi y con esta asignación una unidad popular y acá va a depender mucho de cómo se adjudiquen finalmente los votos porque esta banca de unidad popular está compitiendo principalmente con no con la banca 50 del frente amplio tanto si baja un poco el pi si no llega al 3 o el 2 con 9 incluso vota un poquito por debajo del 2 con 7 o si el unidad popular no llega limpio al 1% la banca 50 se la puede estar llevando el frente amplio lo cual supone que está a un punto de obtener la mayoría absoluta en el balotaje de acuerdo al resultado de primera vuelta tiene mayoría parlamentaria en las cámaras o sea es el mejor escenario posible para afrontar una elección de este tipo y el peor para su rival porque no puede ni siquiera si sobre todo ese frente amplio llega a la banca 50 no puede ofrecer ni siquiera el discurso de formar un gobierno de mayoría con todos los partidos porque ya no le alcanzaría solo con el partido colorado quiere decir entonces que de lo que queda de esta elección bueno algunos aspectos que no salió a la baja que Tabaré Vázquez es el gran triunfador de esta elección que el frente amplio lo es también que bueno que el partido independiente también estaría consiguiendo su objetivo que es Pablo Mier es senador y tres diputados y en el caso del partido nacional y el partido colorado que votaron por debajo de sus expectativas claramente el partido colorado que baja sensiblemente su votación de hace cinco años pero también el partido nacional que fue un poco el principal protagonista de la campaña había una expectativa grande de un crecimiento electoral importante es muy relevante confirmar lo que señalaba Antonio la experiencia comparada indica que con estos escenarios no es imposible pero es muy difícil que el segundo le gane al primero sobre todo con este margen tan amplio con esta ventaja tan importante otra sorpresa quizás de esta jornada son los datos de las encuestadoras del jueves hay que señalar que tanto Factum como el grupo Radar como opción consultores salen muy bien paradas de estos porcentajes sin embargo no así el caso de Cifra y Equipos en el caso de Cifra le estaba dando al frente amplio 42% y en el caso de Equipos le estaba dando 43,9% es decir si bien el margen puede ser pequeño desde el punto de vista numérico claro es decir me da la impresión que salen muy mal de esta elección 2014 Cifra y Equipos el problema no es solamente la metodología el soporte técnico el problema también es la comunicación de los resultados y muchas veces la ponderación nosotros hemos visto en esta campaña bueno encuestadoras que hoy debieran reconocer que en verdad su desempeño en la campaña no ha sido no ha sido correcto incluso hoy en el día de hoy vimos en determinadas circunstancias variaciones importantes lo cual debe llamar a la cautela lo decíamos en nuestra primera aparición proyectar encuestas a boca de urna era extraordinariamente riesgoso proyectar este encuestas telefónicas el día de la elección era extraordinariamente riesgoso se ha confirmado la proyección de escrutinio daba otros fundamentos y en ese sentido bueno también en este pleito paralelo entre las encuestas ha habido ganadores y perdedores si evidentemente recordemos que sobre las 7 de la tarde es cierto eran rumores pero se hablaba que en Brasil ganaba S.O. Neves que el sí a la baja era un hecho y bueno el paso del tiempo confirmó que no fue así y después el sociólogo Luis Eduardo González decía puede haber una sorpresita me parece que excede que es tamaña sorpresa tenía varias acepciones en qué sentido podría ir esa sorpresa si significaba como finalmente pasó una mejor votación del Frente Amplio que el Frente Amplio votara mejor de lo que sobre todo él había proyectado que el Partido Nacional votara mejor o si se trataba del plebiscito por eso hay que tomar con mucho cautela como siempre hace a pie Gerardo lo que pasa en las redes sociales que son un instrumento formidable de comunicación pero cuando sale un rumrum de esos con datos que no sabemos en qué están fundados y en qué está basado porque a mí me llamaron por teléfono antes que empezara esta transmisión al aire varias personas y viste este dato y dónde salió y quién lo dijo quién lo largó una encuesta de qué tipo y lo aseguraron y en qué medio salió porque si se larga algo en el Facebook o en el Twitter es muy fácil además confirmar una diferencia que es esencial a la democracia la opinión pública no es la ciudadanía una cosa es la intención de voto lo que se puede comunicar sobre todo en el estado de fluidez política que todos advertimos que existía y otra cosa es el acto ciudadano es el ejercicio del soberano siempre hemos dicho y es una frase hecha que la encuesta que realmente vale es cuando el ciudadano expresa con su voto su voluntad bueno no es menor yo creo que todos debiéramos aprender de eso y ese discernimiento entre opinión pública y ciudadanía bueno debió haber sido comunicado de otra manera ¿por qué será que la gente no quiso decirle a las encuestadoras cuál era su decisión? porque realmente había mucha diferencia con lo que estamos viendo ahora que sucedió con lo que la gente efectivamente le decía a los encuestadores algo pasó ahí una de las cosas que las encuestadoras generalmente no divulgan es el rechazo que tiene o sea cuánta gente cuando se le pide ya sea telefónica cara a cara rechaza a ser encuestada encuestada y eso puede tener tener un perfil tradicionalmente en Uruguay se sabía y se hacían estudios posteriores que ese electorado era básicamente colorado pero ahora puede ser que ese electorado que rechaza contestar encuestas sobre todo cuando su candidato dice que no hay que creer en las encuestas si Tabaré Vázquez se ha pasado toda esta campaña desconfian al menos de las encuestadoras la han encuestado es probable que eso que se conoce hay un libro famoso que se llama El espiral del silencio bueno que esas mayorías silenciosas ahora hayan cambiado y ahí hay que establecer con justicia algo no les endilguemos a las empresas encuestadoras problemas o factores de variación del electorado que tienen que ver con transformaciones de la ciudadanía voy a establecer algunos factores primero todos advertimos un estado de volatilidad en estas últimas semanas un estado de fluidez política enorme que hacía que había un margen muy importante de votantes lo dijimos aquí lo dijimos en Info que estaba variando su voto incluso a veces de manera radical había otro factor que era el factor descontentos dentro de la izquierda enojados obviamente algunas votaciones del día de hoy por ejemplo la votación importante que tuvieron los partidos menores solo se explica con un trasiego de votos del frente amplio hacia ellos bueno veremos que ocurre en noviembre pero muchos de esos votantes seguramente en noviembre pueden volver a votar al frente amplio porque además es la elección entre dos ya no hay parlamento que elegir también hay otro factor que es el factor de los uruguayos que vinieron a votar aquí han habido cifras importantes el Ministerio del Interior habló de 37 mil uruguayos que llegaron desde el jueves al día de hoy bueno 37 mil uruguayos es un punto y medio es un punto y medio y pueden haber sido más por supuesto de que no eran todos frente a plistas por supuesto de que ahí el voto está repartido pero en algún momento el frente amplio habló que desde la presidencia el vicepresidente del frente amplio uno de los vicepresidentes Juan Castillo dijo que el frente amplio tenía algo así como asegurado que 20 mil frente amplistas o votantes frente amplistas vendrían de Buenos Aires estamos hablando no sabemos si eso se puede confirmar o no si se subsidiaron finalmente los pasajes o no pero estamos hablando de una cifra muy importante todos esos son factores que es muy difícil que las empresas encuestadoras puedan registrarlos sobre todo este estado de fluidez política al que nos tenemos que acostumbrar yo creo que expresa cambios en la ciudadanía que vinieron para quedarse Alain Misraji del grupo Radar contaba que en la realización de la encuesta había gente que contestaba cuando la empresa supervisaba la encuesta es decir cuando se comunican con alguna de las personas que respondieron esas personas ya habían cambiado su decisión le decían al jefe de la supervisión mire que yo al encuestador le dije que iba a votar a Mengano pero cambié voy a votar a Sultano dice que eso le pasó en varios casos y que era un fenómeno algún porcentaje más es imposible que yo le responda eso es absolutamente imposible primero porque ese 46.8 es de una encuestadora hay margen de error como en todas las encuestas hay un menos más 3% o sea que sobre ese dato es imposible adjudicar bancas y es imposible saber si hay mayorías parlamentarias hay una presunción de que hay algún partido que está más cerca de la mayoría parlamentaria que otro pero no es posible hoy dar ningún tipo de datos sobre adjudicación de bancas muchas gracias gracias por su tiempo muy amable bueno amigos ya ven ustedes entonces lo importante es que mañana recién se van a conocer a ciencia cierta los resultados del escrutinio primario y seguramente viernes o sábado de esta semana el escrutinio definitivo muchas gracias gracias Javier dale hacemos una pausa enseguida volvemos que son grandes ganadores de la noche claramente están votando muy por encima de las expectativas creo yo que tenían los propios dirigentes frente a pista la mayoría de ellos exceptuando a Vázquez exceptuando a Vázquez y después bueno otros bueno ya lo mencionamos la votación del partido independiente desde luego otro grande ganador de la noche unidad popular en el parlamento toda otra novedad no porque sea un solo diputado vamos a dejar de señalar que también es otro que cumplió su objetivo su gran objetivo era entrar al parlamento y lo logró este en fin y el partido colorado ya lo comentamos ¿no? este en una en un magro desempeño electoral Daniel si yo creo que que tal el frente este escenario es muy parecido al de hace 5 años sobre todo para el Frente Amplio y si bien yo creo que la 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 gran novedad es la fragmentación legislativa incluso independientemente de que el Frente Amplio llegara a tener ese diputado sin cuenta que hoy no lo está teniendo con estos números estamos teniendo casi seguramente un nuevo partido en el Senado que es el partido independiente y un nuevo al menos un nuevo partido en la Cámara de Diputados al menos digo porque por ahí también con algún pequeño ajuste podría hasta llegar a entrar el Peri entonces tenemos un escenario más fragmentado pero en términos de la segunda vuelta y del escenario de gobernabilidad creo que es un escenario muy cómodo para Tabaré Vázquez por lo que decía porque el Frente perdió algunos votos por lo menos porcentualmente habría que ver en números absolutos porque el electorado creció pero los perdió con otras opciones de izquierda y entonces en términos de segunda vuelta quienes se hayan alejado del frente hacia otras opciones de izquierda son los más probables votantes de Tabaré Vázquez en la segunda vuelta y en términos de acuerdos legislativos cuando sean necesarios si es que llegan a serlo también son más accesibles entonces yo creo que efectivamente todo el proceso previo a la elección nos hizo pensar en un escenario parecido a este pero con una segunda vuelta competitiva no lo que veíamos era más bien bueno una segunda vuelta donde casi que con chances iguales para los dos candidatos y yo creo que hoy esto es francamente asimétrico incluso hasta pensando en la propia regla Uruguay tiene una exigencia muy alta para ganar en primera vuelta muchos países tienen menos del 50% y la razón de poner un umbral menor al 50% es que arriba de cierto porcentaje el que ganó la primera vuelta también gana la segunda y la hace hasta cierto punto innecesaria y yo creo que estamos en un escenario de ese tipo donde vamos a tener una segunda vuelta porque la constitución nos obliga pero que es innecesaria desde el punto de vista de que no va a alterar el resultado de la primera vuelta y capaz que ya que muchos están mencionando su interés en modificar las reglas electorales que tengan en cuenta este elemento también de todos modos bueno me parece razonable que Luis Lacalle Powell contendiente haya tratado de cerrar la noche con un mensaje optimista mostrando el apoyo de su principal aliado Bordaberri planteándose que obviamente no es imposible ganar y que va a poner todo su empeño en hacerlo pero yo francamente creo que ya estamos con un escenario cerrado y yo te diría que la incertidumbre mayor de Uruguay no es de acá a un mes sino que es de acá mañana al mediodía o a la hora que la corte electoral tenga cerrados los cómputos del escrutinio primario porque quizá ahí dilucidemos este asunto del diputado que le puede faltar al Frente Amplio para la mayoría bien los discursos ya reflejaron este nuevo escenario y tú ya has visto una actitud que está marcando una posición para la campaña que se viene diferente sí, sí, sí desde la entrevista que le hiciste a Mujica a las otras hasta los otros discursos que vimos un Mujica relajado satisfecho además por cosas que contaba Nacho y capaz ahora las puedes contar públicamente líder de una fracción que nuevamente habría votado muy bien un Tabaré Vázquez que a mí me impresiona la transformación que ha tenido durante el año porque empezó la campaña electoral mal me parece que sintiéndose incómodo y con problemas para sintonizar con este nuevo Uruguay el Uruguay cinco años después de su alejamiento de la presidencia y que termina y que vimos el primero de junio además tan acartonado tan serio tan incómodo y que termina el día de hoy siendo el Tabaré Vázquez que uno conoció cinco o seis años atrás cómodo enérgico recargado y sobre todo muy conectado nuevamente yo diría con su pueblo con el pueblo frenteamplista bueno obviamente en esa actitud él mismo está demostrando que le fue muy bien al frenteamplio y al propio Tabaré Vázquez en la noche de hoy el doctor Bordaberri ya hoy manifestó su decisión va a trabajar fervientemente por el triunfo de la calle POU en Balotage y bueno y era una imagen semióticamente diferente la de ver en el mismo escenario a la fórmula del partido colorado con la fórmula del partido nacional en este caso para encarar el tramo que se viene ¿necesariamente eso significa que los colorados vayan a apoyar a la calle POU? los votantes colorados todos van a votar a la calle POU independientemente de que Pedro Bordaberri los convoque o de que el comité ejecutivo del partido colorado saque una declaración en ese sentido la gran mayoría por una simple afinidad llamémosle ideológica es decir la segunda preferencia de los votantes colorados es el partido nacional y la segunda preferencia de los votantes del partido nacional es el partido colorado igual nunca abarca a la totalidad siempre un pequeño porcentaje de los colorados votará al frente amplio por distintas razones por razones ideológicas o hasta por razones históricas todavía quedan aunque son pocos colorados como sangre de toro que no votan a un candidato blanco o en todo caso a un herrerista o a un descendiente de Herrera en fin pero son una minoría el tema es que esa masa de votantes que ahora además está reducida con respecto a la elección pasada no es suficiente para que la calle POU esté cómodo para enfrentar la segunda vuelta y la calle POU va a necesitar en esa segunda vuelta para ganar por ejemplo convocar a la casi totalidad de los votantes del PI del partido independiente que sobre el 3 o quizá algo más por ciento de los votos es lo mínimo que estaría precisando para sumarle a los votantes colorados y ubicarse en un escenario de competencia o de favoritismo y yo creo que eso ya es muy difícil Ignacio de acuerdo a tu experiencia en instancias anteriores de segunda vuelta ¿cuáles son los elementos claves en una instancia de segunda vuelta que tú has constatado que se dan que se registran siempre en una segunda vuelta electoral? Bueno no tenemos mucha experiencia en segunda vuelta tenemos solo dos y yo creo que las dos que tuvimos estamos cada cinco años ¿no? No claro sí bueno pero la reforma del 96 generó solo dos instancias que fue la elección del 99 y la del 2009 con segundas vueltas que en los dos casos parecían condenadas antes de empezar entonces en realidad hubo pocas cosas en la campaña que terminaron incidiendo fueron segundas vueltas relativamente poco competitivas en la primera vuelta en la del 99 en la segunda vuelta lo que ocurrió fue aquel debate sobre el impuesto a la renta pero yo no creo que ese haya sido el motivo del triunfo de Jorge Valle sino que más bien fue lo que terminó de conciliar un estado de opinión que era difícil que se revirtiera y en el 2009 el frente a la mayoría parlamentaria era como decía Daniel tenía una una segunda vuelta extremadamente favorable en entonces en este contexto con un frente amplio partiendo de 47,4 bueno en las elecciones anteriores tanto en el 2009 como en el 99 el partido tradicional excluido tuvo un comportamiento mayoritario alineado al otro partido tradicional pero no perfecto y ese desalineamiento es decir los blancos o colorados que votaron a Tabaré Vázquez y a Mujica los desobedientes estuvieron en torno entre 10 y 15% si eso lo logra sumar en este contexto Tabaré Vázquez bueno ya llega un número más algunas filtraciones de los partidos de izquierda del cual sería prácticamente imposible que perdiera uno podría preguntarse bueno si un partido en realidad un partido colgado más chico no termina en realidad generando un electorado más alineado ideológicamente por lo cual quizás a migraciones menor pero de cualquier manera considerando las posibles migraciones en los otros partidos no hay ninguna duda que Vázquez se enfrenta a un inicio de segunda vuelta muy cómodo en la interna del Frente Amplio esos datos no están afinados pero tú decías que el sector del presidente Mujica ha liderado esa interna los datos que tenemos sobre las internas de los partidos son datos que relevamos solo en encuesta boca de urna no los relevamos en el conteo de escrutinio por lo cual tiene un nivel de precisión menor de cualquier manera la gran figura no debería modificarse estamos viendo a un MPP votando realmente muy bien equivalente en su votación a la elección del 2009 o incluso puede llegar a estar por encima de su votación del 2009 pero con claridad siendo nuevamente la primera fuerza y la bancada más grande dentro del parlamento nuevamente la del presidente José Mujica en segundo lugar dentro del Frente Amplio está el Frente Liber Sereñi pero con una diferencia importante respecto al MP y en tercer lugar aparece ahí una situación no muy clara el Partido Socialista y compromiso Frente Amplista la lista de Raúl Sendik la 7-11 bueno muy bien yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche vamos a ir terminando por aquí Ignacio Sonar gracias ha sido un placer trabajar contigo Frente Amplio equivale a que bueno queda bien posicionado pero sin mayoría parlamentaria exacto porque esto podría significar ese 46,5 con un poquitito de suerte podría significar un Senado empatado que eventualmente si gana Tabaré Vázquez a fines de noviembre con el vicepresidente es un Senado frontista pero en diputados no puede en diputados no puede pero en Senado si gana Tabaré Vázquez la segunda vuelta si podría en el Senado podría podría tener una posibilidad podría tener mayoría parlamentaria solo en el Senado con estos números no en diputados ahí está ese 3,1% que le significa al Partido Independiente parafraseando el doctor Vázquez está en el umbral del Senado en el umbral del Senado y otro detalle que uno puede ver aquí es que sumados blancos y colorados no superan al frente por un punto no están ahí pero no superan ¿tenemos favorito para la segunda vuelta o es muy temprano aún? no tenemos favorito para la segunda vuelta me temo que si hoy de noche fue una montaña rusa para todos los que estamos trabajando en esto el fin de noviembre va a ser mucho peor así que va a ser que hacer ejercicio calistena claro tratarse con hierbas aromáticas y todas esas cosas es muy difícil pronosticarlo va a ser terrible va a ser terrible y te pregunto ¿por qué es terrible? porque en definitiva el frente amplio logra superar al menos con estos números a blancos y colorados juntos o sea igual sigue siendo pero de todos modos está perdiendo casi un par de puntos respecto a 2009 claro y por eso es que pasan todas esas cosas diferentes y pierde su mayoría parlamentaria en conjunto ahora ¿por qué? bueno yo pienso que al principio de ese año el frente empezó haciendo una campaña que probablemente no era apropiada para pero rectificó supo rectificar a tiempo sí y al final yo diría que la campaña que ya ha estado haciendo Vázquez en los últimos meses y en los últimos meses y medio ha sido impecable a los efectos de maximizar su votación claro Luis Eduardo una pregunta antes de ir a las internas de los partidos y como quedan conformados sobre el papel de la Arrañaga dentro de de la fórmula digamos cuando la Arrañaga acepta acompañarlo a Luis Lacalle Pou ¿cuánto incidió digamos en el crecimiento en el crecimiento del Partido Nacional? yo creo que fue un aporte significativo para la forma como votó el Partido Nacional no hay duda que la Cácer Pou representaba a lo nuevo y representaba algo que muchos de los votos tenían interés en ver oír y tocar pero de todos modos con una dicho de otro modo el ejemplo de los colorados lamentablemente es el apropiado acabamos de conversar que lo que pasó con el Partido Colorado es en parte consecuencia de aciertos ajenos de la Cácer Pou del Partido Nacional y en parte consecuencias de errores propios es que la forma de solucionar la vicepresidencia si la Arrañaga no hubiera sido candidato vicepresidencial blanco y si la fórmula finalmente con algunos ruidos iniciales pero finalmente no se hubiera ensamblado bien y hubiera trabajado bien entonces a los blancos les podría haber pasado lo mismo ¿me explico? esa es la importancia del papel al juicio del papel de la Arrañaga si la Arrañaga hubiera sido complicado y hubiera sido favorable al frente ¿y cómo votó la lista de la Arrañaga? ¿se tienen datos de las 2014? interna del Partido Nacional la Arrañaga tuvo una buena votación en la interna si sin duda si sin duda sin duda ¿tú decías hoy que el 50% de la votación interna del partido? esta presidencial se rima a la mitad de la bancada del partido pero una muy buena votación de la lista nacional complementada por la cuota aparte que le responde al senador Sergio Abreu claro ajá Luis Eduardo repasando estos números con estos resultados a la vista yo me pregunto te pregunto ¿podemos esbozar a nivel del territorio nacional a nivel departamental ¿qué fue lo que pasó? porque Vázquez optó por irse al interior sí ¿no? y él decía que veía mucho movimiento y mucho más entusiasmo ¿hubo algún cambio? sí ¿gana por el interior del Frente Amplio? o marca aquí hay una cosa un poquito engorrosa marca este porcentaje sí que hay de entender que es lo siguiente nuestra única estimación más o menos razonable se refiere solo a un departamento en Montevideo el resto es más complicado pero en Montevideo nosotros tenemos estamos viendo al frente con una pérdida respecto a 2009 de casi tres puntos consensuales ajá como la pérdida nacional fue menor eso quiere decir que en el interior perdió en términos relativos menos votos ajá pero ¿qué pasa? Montevideo es el 40 y el interior es el 60 sí entonces aunque perdió un poquito menos en términos relativos en cifras absolutas perdió más votos en el interior de modo que si uno presta atención no a los términos relativos sino a la cantidad de votos la estrategia de Vázquez de prestar mucha atención al interior fue muy correcta claro yo recuerdo cuando hablábamos de gente enojada con el frente amplio gente que ya lo había votado ¿qué pudo haber pasado por allí? bueno por lo pronto es frente es muy temprano tres puntos porcentuales en Montevideo eso es el gruso de eso es gente que ya los había votado al frente amplio hace cinco años y cabrón optó por no votar claro Luis Eduardo volviendo al tema de las políticas en materia de seguridad y esta segunda parte de la campaña hoy hablamos un poco de los resultados del sí que son llamativos buenos son llamativos porque lo insisto eso conversamos correctamente el miércoles pasado los que creen los que más bien estarían a favor son más que este 46% o sea la mayoría de la población entonces no se siente cómoda con la política de seguridad de la pública entonces entonces ¿puede cambiar la estrategia del partido de gobierno la estrategia de Vázquez? él dijo que iban a continuar estas políticas de seguridad iban a reforzarse en cambio la calle POU está planteando políticas que cambien la sensación de seguridad en un año la pregunta es si Vázquez a la luz de este resultado del 46% podría cambiar su estrategia la respuesta es el resultado favorable a la calle POU y no tan favorable para Vázquez ahora si Vázquez cambiará o no su estrategia no lo sé pero en la conferencia de prensa de hace un rato Vázquez dijo dos cosas estamos en el umbral de la mayoría parlamentaria el umbral no es adentro se puede aceptar esta muchaca dijo y además evitamos la bajada de la imputabilidad y no la bajada no como de alguna manera como como una virtud bueno si las cosas son como estamos conversando ahora para una elección que hay que ganarla con la mitad más uno de los votos válidos no sé si es una buena idea si va a cambiar o no la estrategia no lo sé pero comenzó insinuando que no la va a cambiar ¿tú opinás que sería una buena idea cambiar la estrategia? con todos los respetos de vida para un mirón que lo envía afuera creo que sí por lo menos si la meta es ganar la elección no sé si me explico a veces uno puede creer que los principios son más importantes y que sobra la pena perder una elección pero si la meta fuera absolutamente instrumental y si la idea es lo importante ahora es ganar a fines de noviembre entonces no sé si es una buena idea seguir sin cambiar esa estrategia Luis Eduardo a la hora de analizar perdón dicho esto hay muchas maneras de cambiarla una es callarse claro hay medidas de medio punto digamos sí te preguntaba no más temprano hablábamos a propósito de que el MPP con el presidente Mujica a la cabeza ha sido la lista más votada en el Frente Amplio sí en definitiva con los números a la vista sí cuánto incidió en todo esto el presidente Mujica mucho hablábamos de que a Mujica le iba mejor que al Frente Amplio sí me parece claro que la acción y el discurso del presidente durante este último mes y medio fueron muy importantes para que el MPP mantuviese esa posición de fuerza política dominante dentro del Frente ahora si eso fue también una ganancia de votos una ganancia neta de votos dentro para el Frente eso es más complicado no me atrevería a opinar sobre eso no sé si me explico la diferencia bien el MPP puede haber votado muy bien o bien porque captó más votos hacia adentro del Frente o bien porque también trajo votos de afuera que de otro modo no hubieran estado claro eso es lo que yo no sé no estoy seguro no me opino no opino a favor de ninguna luz alternativa no lo sé lo que sí sé es que sin la acción de Mujica y sin el discurso de Mujica probablemente el MPP o no tendría esta o la tendría mucho más limitada mucho más cerca de los distintos de los otros sectores yo me preguntaba perdón Claudio no quería interrumpirte en la línea de razonamiento de las listas ¿no? tú habías comentado MPP primero con un tercio casi casi un tercio Mujica a la cabeza frente el Iber Sereñi atrás y después ahí Sendik y el Partido Socialista y después en un tercer escalón bastante más cercano del segundo que el segundo y el primero en una situación de mucha perdida la precisión de nuestros datos no nos permite establecer Sendik por un lado y el Partido Socialista por otro ajá yo me preguntaba ¿podemos hablar de Montevideo? entonces ¿cómo ha sido ese comportamiento de las listas en Montevideo? teniendo en cuenta que es el gran bastión frente a Amplista que ha subido y bajado como tú decías el comportamiento de Montevideo tiene bastante más margen de rol esto es un juicio nacional es un juicio nacional nada más atrevería a opinar en detalle sobre lo que ocurrió en Montevideo en este momento ajá bien bien quería preguntarle a Luis Eduardo sobre el rol activo del presidente Mujica en esta campaña ¿no? ¿cómo incidió esto en el resultado? ¿el rol? el rol activo del presidente Mujica en esta campaña ¿cómo incidió en el resultado que hoy estamos exhibiendo? ¿y si le haría bien o no que Mujica ahora en esta segunda vuelta tuviera el mismo rol o quizás se moviera y se parara desde otro lugar? yo creo que ha tenido un impacto claramente positivo estamos volviendo un poquito sobre el peso relativo del MPP dentro del frente amplio sobre eso sin duda alguna sobre el frente amplio pero ese conjunto es mucho más ambigüe la situación porque uno podría decir que lo que pasa es que el MPP amplió su captación de votos dentro del pool más fijo del frente pero que no ayudó demasiado a traer los votos de afuera que hubieran sido necesarios para mejorar esta votación y eso que no lo sabe no lo sabe todavía y en realidad para ahí para estar más seguros de esta esta conversación sería prudente esperar a los resultados de la corta manera bien yo me preguntaba Luis Eduardo a la hora de entender ¿no? porque que es lo que ha pasado aquí porque de alguna forma nos hemos sorprendido por el resultado del frente amplio yo me pregunto ¿cuánto incidió aquí el discurso más de de caudillo que tuvo Tabaré Vázquez ¿no? porque Tabaré Vázquez en un momento comenzó a mover la masa a mover las masas ¿no? con discursos más emotivos que técnicos sí eso puede haber jugado un rol importante porque mucho se hablaba del entusiasmo o la falta de entusiasmo sí sí yo pienso que pienso que hay dos o tres cosas acá una es desde el principio hasta el final Tabaré Vázquez es la figura que le calman los nervios a los uruguayos sí porque mostró que tiene capacidad de timón capacidad de mando la gente recuerda que su presidencia fue muy buena en el juicio de la población y todo eso jugó siempre del mismo modo de modo que esa imagen en esa figura siempre estuvo ahora lo que cambió fue un discurso que era muy confrontacional al principio de la campaña sí sobre todo en los primeros meses del año antes de las internas y ese discurso muy confrontacional muy de afirmación de lo propio y derogatorio de los demás ese discurso muy confrontacional se transformó en un discurso por la positiva sin decirlo nunca pero los hechos siendo discursos por la positiva ahora eso es una cosa muy diferente del tono emocional y de la adhesión de la adhesión al caudillo y de la apelación del caudillo a la gente yo creo que al final Vázquez hizo las dos cosas a la vez o sea manteniendo el discurso por la positiva apeló mucho a más y era mucho más claro que estaba pidiendo realmente el voto a la gente y a medida que avanzaba la campaña fue cada vez siendo cada vez más claro a no y eso la combinación de esas cosas fue lo decisivo te pido una línea más una línea más la imagen de Pedro Bordaberri yendo a saludar a Luis Lacalle Pogo es una imagen muy importante para el final de la vida muy importante fortalece esa alianza sin duda no solo fue Pedro Pedro con Coutinho con Coutinho ya Luis Eduardo la seguimos en cualquier momento la seguimos pronto pero por hoy es todo para bien o para mal hasta acá llegamos vamos a darle paso a la mesa a Alfonso y el análisis de Chaschetti gracias Claudia habíamos hablado más temprano con Daniel sobre bueno el gran éxito que significa esto para Tabaré Vázquez o sea Tabaré Vázquez sale muy fortalecido no solo de cara al balotage y en la escena nacional sino en su propia interna donde bueno había ido había existido idas y venidas hubo una confrontación importante en la interna pero bueno sale muy fortalecido también habíamos hablado o habíamos empezado a hablar de la figura de la calle cómo emerge esa figura joven ¿verdad? y estábamos empezando a hablar nos quedaba estábamos en el debe la figura de Pedro Bordaberri que es sin duda la más golpeada de la elección Daniel es el gran derrotado porque yo diría es el gran derrotado y en cierto modo esa derrota se la termina trasladando a la calle POU porque la calle POU votó bien el partido nacional votó bien pero sus perspectivas para noviembre no son tan buenas debido a que el voto del partido colorado no es bueno es malo se parece más al del 2004 que al del 2009 recordemos el 2004 fue el desbarranque 10% estamos hablando ahora de un 13% en el 2009 el partido colorado había llegado a 17% y todos estimaban que podía subir un poco más entonces la mala votación del partido colorado le traslada digamos como un cuantum una cuota de pesimismo al futuro de la calle POU no era lo mismo el resultado de la calle POU con una votación de 15 17 puntos del partido colorado que el que se está dando Bordaberri nos sorprendió un poco la movida que hace esta noche él se reúne con la plana mayor del partido colorado y luego va al acto del partido nacional están sellando una alianza para la segunda vuelta pero creemos que la votación fue tan mala como que todos esperábamos como por lo menos un par de días como para analizar dónde estuvieron los errores dónde se votó mal pero esto a mí me lleva a sospechar de que bueno de que el encuentro estaba pactado de antemano y que bueno apareció una consigna que creo que el Uruguay unido la bandera uruguaya la aparición de Pedro como que el lanzamiento estaba previsto para hoy pero que la mala votación del partido colorado empañó todo y por eso del otro lado el frente amplio como que sale bastante más fortalecido si yo creo que además lo deja en una situación muy incómoda dentro de su propio partido es decir va a haber cuestionamos se va a cuestionar el liderazgo de Bordaberra hacia el futuro el partido colorado tiene que procesar rápidamente la renovación de de sus figuras ¿verdad Daniel? y supongo que habrá gente que ya le estará pasando cuentas por ejemplo con respecto a la fórmula fue muy cuestionado por no haber incluido algún miembro del vallismo él prefirió a un miembro de su propio sector al intendente de Salto que está considerado un buen intendente pero tal vez no estaba preparado todavía para este desafío sí va a haber que estudiar muy bien como decía Luis Fedordo a dónde se fueron esos cuatro puntos es probable que fueran votos vallistas pueden haber ido al PI pueden haber ido al Frente Amplio pueden haber ido a la calle POU obviamente también pero lo cierto es que la situación del partido colorado es muy preocupante va a perder cuatro bancas va a perder un senador por lo menos y bueno hay que ver cómo esto sigue es evidente que cuando hay una derrota es como el fútbol hay una derrota se la endilgan al técnico y en este caso se la endilgan al candidato por eso es que para mi gusto contrasta mucho esta situación con la rápida movida para apoyar a la calle POU en la segunda vuelta vamos a ver cómo se lo toman eso los votantes colorados vamos a ver si lo reciben bien pero hoy tuvimos la foto de lo que va a ser la segunda vuelta un Tabaré Vázquez con un discurso muy programático muy basado en las cosas que el Frente Amplio ha hecho y un la calle POU más centrado en la idea de que hay que encarar de otro modo la política con Pedro Bordaberri con esa bandera uruguaya y ese tono que se le pretende dar y la otra figura para terminar esta parte Daniel es la de Pablo Mieres que está ahí en el borde muy fino entre la gloria y el desastre Pablo Mieres y Abella porque en realidad nos hemos olvidado toda la noche pero yo creo que acá hay una novedad interesantísima por primera vez yo creo que en más de 50 años el parlamento uruguayo va a tener quinto partido es probable que la unidad popular tenga su diputado si prácticamente todas las encuestadoras están proyectando ese punto 1.1 1.2 entonces sería una novedad en la cámara lo cual es muy bueno para el sistema político uruguayo porque el parlamento al ser tan proporcional abre sus brazos a la diversidad que expresa la sociedad y la aparición de un punto respaldando las ideas de Abella de la unidad popular lo que nos está diciendo que es importante que esté adentro del parlamento discutiendo negociando y llevando esa voz que en definitiva en elecciones anteriores se había quedado tan digamos tan cerca pero que no podía entrar y cada punto Daniel y cada banca si es que se confirman estos resultados que ha proyectado Cifra van a ser pueden ser decisivos en la aprobación de algunas leyes si el partido independiente efectivamente tiene un senador y logra 3 o 4 diputados si Abella llega al parlamento bueno en otro escenario claro y hay que pensar leyes como la del presupuesto a mi me hace acordar esto un poco al parlamento del segundo colegiado blanco donde era muy difícil sacar las leyes y había que ir a buscar socios e incluso bueno tomar las propuestas de esos socios yo creo que si el frente amplio gana la segunda vuelta los socios van a estar en el partido independiente y tal vez también en la unidad popular y si la segunda vuelta la gana la calle POU con Bordaberri en coalición van a tener que ir a buscar el apoyo también del partido independiente por tanto Pablo Mieres si entra al senado estaría en cierta forma cumpliendo con su promesa de ser partido bisagra y de ser el partido que tenga la llave de la gobernabilidad Daniel lo último por lo menos por ahora es un dato casi anecdótico porque es muy difícil comparar pero antes cuando existía el doble voto simultáneo se sumaban no había límites en la cantidad de candidatos Luis Alberto Lacalle Herrera salió presidente con un 39% del partido pero él personalmente tuvo el 22,57 hoy su hijo tuvo casi 10 puntos más son difíciles de comparar son sistemas electorales diferentes pero es al menos un dato anecdótico volvemos con Aldo y Clavea gracias Alfonso tenemos que hacer una nueva pausa interesantísimo los datos que manejaban tanto Alfonso como Daniel con respecto a esas comparaciones que existen y la integración del Parlamento porque podríamos estar en tal eventualidad de un quinto partido allí en el Parlamento Nacional con más colores hacemos la pausa venimos enseguida y el partido colorado 5 sin embargo hubo una banca que en el año 2011 sufrió alguna transformación les vamos a explicar por qué el senador Jorge Sarabia que había sido elegido por el Frente Amplio abandonó la coalición pero no entregó su banca y se reintegró al partido nacional con lo cual el partido del Frente Amplio quedó con 15 bancas el partido nacional con 10 y el partido colorado tal como estaba conformado bueno vamos a ver qué pasó a partir del día de hoy esto cambia con los datos de hoy bueno según las encuestas de las proyecciones de cifra tenemos que el Frente Amplio obtendría 14 bancas en la Cámara Alta el partido perdón esta es la que estábamos viendo que cambió ups ahí aparecen vamos a ver bueno según las proyecciones de cifra los datos que tenemos es que el Frente Amplio obtendría unas 14 bancas el partido nacional unas 10 el partido colorado 4 el partido independiente llegaría efectivamente al Senado y tendríamos esta banca que ustedes ven por aquí que la tienen pintada de dos colores porque sería la banca que está en disputa no está claro si corresponde al partido de Frente Amplio o al partido nacional eso es todo por acá el de Claudia muy bien Gaby muy bien este es el escenario que tenemos entonces para esbozar lo que se vendrá en las próximas horas así que vamos a ver qué pasa con los datos oficializados en la próxima jornada por parte de la Corte Electoral más análisis y ahora el otro balance el otro análisis Alfonso muy corto casi ya forma de despedida bueno una elección que le deja un piso muy importante al Frente Amplio pensando en el Balotage y que introduce un escenario nuevo en la medida de que ninguno de los partidos al parecer va a tener mayoría parlamentaria como explicaba recién Gabriela sobre todo en la Cámara de Diputados una última reflexión Daniel sí fue una elección muy parecida a la del 2009 yo insisto con esto las preferencias del electorado uruguayo están bastante estables casi que congeladas tenemos algo así como 5 puntos de volatilidad esto la convertiría en la elección con menor volatilidad de la historia electoral uruguaya la volatilidad es el cambio de partido a partido de los votos el cambio digamos el saldo de movimiento algunos movimientos se compensan pero lo que efectivamente termina moviéndose son solo 5 puntos es muy poco para todo lo que pasa en 5 años pero lo cierto es que se dio así entonces la elección se pareció mucho a la del 2009 y por eso el Frente Amplio está tan cerquita de la mayoría parlamentaria aunque esta vez no la gana pero a mi juicio tiene grandes chances en noviembre de quedarse con la presidencia ese poco sin embargo va a marcar si una diferencia importante al modo en el modo que se ejerza el gobierno en la próxima administración nosotros vamos terminando Daniel yo solo quería tener un recuerdo para el ingeniero Mario Don Ángelo nuestro gerente técnico que falleció hace algo más de una semana en un accidente de tránsito y que mucho de lo que ustedes vieron hoy en esta transmisión enorme que ha hecho la tele se debió a su trabajo el día antes de fallecer había participado de la última reunión de coordinación es decir que cuando murió había dejado todo pronto el recuerdo entonces para Don Ángelo que no está físicamente pero que nos ha acompañado con el trabajo que nos dejó hecho buenas noches es todo de nuestra parte Aldo y Claudia si nosotros de alguna manera sumarnos a lo que tu mencionabas un abrazo grande a sus hijos a su señora el brillo de la pantalla de la tele tiene su rúbrica por siempre Mario hasta siempre señores y señores en el final antes de más agradecimientos y recuerdos decirles que Dilma Rousseff ganó en Brasil con el 51 con el 64% Aesio Neves con el 48 con 36 y bueno en unas semanas en 5 estaremos con la segunda vuelta en Uruguay entre el doctor Tabaré Vázquez y el doctor Luis Lacalle Pogo bueno un agradecimiento a todos los compañeros del canal al equipo técnico al equipo de producción a ese equipo técnico que dejó ordenado Mario Don Ángelo así que realmente el agradecimiento porque han cuidado la transmisión y ha salido realmente muy satisfactoriamente mañana se seguirán tejiendo algunas otras cosas y sobre las 10 de la mañana estarán los resultados primarios de la corte electoral y bueno tenemos mucho trabajo todavía por delante les agradecemos la confianza la permanencia y el que hayan sintonizado la tele para esta transmisión un abrazo y en un rato la seguimos porque esta historia siga adelante y allí estará Telemundo como siempre el conteo el bendito conteo de los votos Colegio Luvarian ya ha comenzado el recuento bueno aquí ya empezaron a proceder al cierre la primera lista sacada aquí en el Elvio Fernández 437 votos simples y un voto observado dos papeletas del sí los dos votos del partido de la verdad atención Uruguay atención a la diáspora oriental los uruguayos han tomado una decisión el partido más votado del país es el 30 de Antio el partido nacional va a estar en una franja de 32 o 34% el partido que hubiera estaría un poquito más abajo de lo que nosotros mismos estimamos y el partido independiente andaría entre 3 y 4% o sea que el partido independiente entra al parlamento 3 y 4% lo que sí estamos seguros es que nadie tiene más de la palabra está claro estamos en un 45% de intenciones a favor del sí a la baja ¿por qué pensás que los uruguayos eligieron no a la baja de la impotabilidad? porque ganó la información porque ganó la información ganaron los valores democráticos y ganó el apostar a la defensa de los derechos y de la juventud vamos a la sede del partido independiente está hablando el candidato Pablo Mieres el partido independiente ha crecido ha crecido electoralmente y ha crecido en su representación parlamentaria creo y estoy convencido que los uruguayos todos necesitamos cambios en diversas áreas del país por ello trabajaré cada hora de los próximos 34 días para que el doctor Lacalle Pou gane el balonario no somos refundadores pero tampoco somos restauradores y eso lo tenemos claro como tenemos claro que nosotros en esta segunda etapa electoral no nos vamos a correr hacia ningún lado las ideas y los proyectos la historia y los resultados hay que afrontarlos y no encubrirlos o camuflarlos somos los que somos somos los que pensamos decimos lo que pensamos y actuamos como decimos hoy venimos aquí enfrente de ustedes con resultados que han estado viendo resultados que no son los que uno hubiera deseado de todo pero está intacta la posibilidad de ser gobierno a partir del primero de marzo del 2015 transmite CXP12TV Canal 12 Tele 12